Canal World Changa Radio, hoy vamos a continuar con una sesión de PC Fútbol que es un programa que no le gusta prácticamente a nadie pero que yo siempre me empeño en jugar porque me gusta a mí, como esto no lo ve absolutamente nadie y no me debo a nada lo haremos además tengo un plan que es hacer el equipo perfecto recordar vamos a jugar el PC Fútbol 4.0, este juego se desarrolla en los años 90, concretamente en el año 94 viajamos hasta ahí para coger a las máximas estrellas del momento, meterlas en nuestro equipo un humilde Sestao que hemos escogido para albergar a todos estos equipos lo hemos renombrado un poco como Sestao Curdos TV, en honor a uno de los mejores canales de todos los tiempos, de toda la historia estamos fichando a un montón de jugadores guapos de la época para conseguirlo, estamos haciendo trampa hemos cogido a los equipos grandes y simplemente los utilizamos de semillero los utilizamos como vivero para que esos jugadores se vean obligados a venir a nuestro equipo nosotros tenemos multipropiedad, entonces cogemos a esos jugadores y les decimos oye, Caminero, Caminero es mi último fichaje Caminero, vente a mi equipo Caminero dice, no quiero entonces nosotros le decimos, somos tus putos jefes y te vienes porque nos sale de los cojones y si no te despedimos, Caminero ¿y a quién vas a ir? porque el Barcelona es nuestro el Madrid es nuestro, todos son nuestros vete al extranjero si tienes huevos, Caminero entonces Caminero al final acaba viniendo al Sestao donde por cierto lo va a pasar bien porque estamos construyendo una constelación de estrellas y es fácil que al final tanto Caminero como sus compañeros ganen cosas ese es nuestro objetivo hemos empezado a regular porque los resultados deportivos por lo menos en Liga no han acompañado, en Copa lo estamos haciendo bien estamos en una situación interesante ya en cuartos de final pero el equipo del Sestao en Liga está bordeando el descenso a segunda B lo que ahora es primera RPF el tercer nivel del fútbol español nosotros estamos a punto de descender ahí pero lo vamos a evitar y no solo lo vamos a evitar sino que vamos a ir para arriba con un cohete y seguro que al final hasta aspiramos al ascenso y todo antes de comenzar con esta misión con este espectáculo voy a hacer algo que siempre se me olvida hacer se me olvida en todas las retransmisiones que es poner el programa en el móvil porque no tengo multipantalla tengo coordena pequeño que a veces utilizo así como coordena ahí dos pantallas y tal pero también se me ha olvidado entonces voy a utilizar el móvil para poner el programa y si alguien me manda un mensaje pues lo miraré por ahí así que si no os he atendido hasta ahora no es que no quiera es simplemente que no tengo el chat no tengo el chat disponible ahora si lo voy a tener mira, tengo tres zetas o sea, perfecto bueno, estaba previsto mira, ahora tengo uno o sea, yo bien amigos, empezamos empezamos este viaje espero que alguien lo mire on demand o lo que sea ya he dicho que yo esto lo hago por mis santos cojones así que vamos a empezar bueno, tenía que haber utilizado esta transición antes para otra cosa bien, eso sí no va a ser todo PC Fútbol también vamos a tener también vamos a tener amigos entre jornada y jornada pues algo que pondré en YouTube alguna cosa que miraremos por ahí nos divertiremos con algo así random que se me ocurra en esta tarde noche estaré un ratito desarrollando este equipo desarrollando este proyecto porque siempre hay que darle continuidad yo pienso que en la vida la paciencia y y tu desempeño tu cabezonería tu disciplina son básicas con eso puedes llegar a prácticamente cualquier sitio y no morirte de hambre en fin vamos a comenzar con este espectáculo con este show y aquí tenemos a nuestro equipo el equipo que hemos creado y para empezar vamos a recordar lo que tenemos el pedazo de equipo que tenemos el pedazo de equipo que hemos diseñado un equipo además con una economía saneada un equipo lleno de estrellas pero que en este juego todavía no había problemas con las fichas por lo menos así que podemos tener a prácticamente todos los jugadores que queramos las únicas trapas son deportivas porque en esta época solo podías tener tres extranjeros por equipo y ya os digo que el objetivo es tener cinco y no más voy a fichar a Miljatovic que es uno de los mejores jugadores de todo el juego y con esto el cupo de extranjeros estará cubierto tenemos estos extranjeros que son Figo que es portugués Hagi que es romano Mauro Silva brasileño y a Uncorata a Davor Zucker eso es lo que hemos cogido en este equipo de ensueño pero tenemos un montón de nacionales interesantes como Paco Bullo un portero que seguramente no podía faltar en un super equipo a López que era un rompe piernas siempre es necesario tener un tío que destroce las tibias de los rivales este Juanjo este se va a ir este va a durar aquí poco tiempo no sé muy bien qué pinta aquí es porque aún no hemos completado nuestro once de estrellas tenemos al corte a Belardo al ya mencionado Figo a Guardiola a Hagi a Moya que es Sacamoya este lo hemos fichado porque tenemos un colega que se llama así que se llama Sacamoya y es un puto crack además el tío es bueno que tiene 80 y lo hemos fichado para que meta muchos goles por el momento ha empezado a regular Mauro Silva que decirle Mauro Silva fue el gobernador del Depor durante toda su experiencia de Super Depor en los años 90 qué gran equipo llegan los primeros mensajes qué raro es Kurdos TV que dice ya ya me estoy poniendo caliente el equipo del canal sí ese también lo vamos a tener aquí recordar que hay un equipo que es el equipo del canal el equipo de los espectadores les hacéis una sugerencia y yo si puedo la cumpliré en ese equipo yo no tomo decisiones las toma el público y Kurdos TV suele ser el tío junto con Dani Guaperas que también hay que decirlo que toma las decisiones en ese equipo es el Toledo que por cierto va mejor que nosotros Kurdos TV dice quiere jugadores con nombres cochines cochinos chupa mis cojones primeros mensajes de Kurdos TV también Teacher Paul dice PC Fútbol se me pone muy dura y Kurdos TV le contesta en Busco Sexo Zona Teis Mercado Anal esta noche por cierto este canal está patrocinado por supuesto por la peluquería DJ Peluqueros donde trabaja Kurdos TV y si quieres un corte de pelo revolucionario él te lo hace más revolucionario que la revolución de 1788 más revolucionario que Lenin y que Stalin más revolucionario que Pablo Iglesias y que todas las revoluciones de la historia juntas en DJ Peluqueros ahí tenéis vuestro corte de pelo revolucionario y Teacher Paul que es un gran fan del PC Fútbol un gran fan de los resultados guapos un gran fan de los Tier Makers es un tío que controla y además se está reformando porque iba a ver el Mundial de Qatar pero creo que ya no lo va a ver ha descubierto que era una puta broza y que el auténtico Mundial queridos amigos se juega dentro de 5 años será en Estados Unidos que tampoco es un país de la hostia o que sea ejemplo de nada pero yo siempre digo que en la vida hay distintas categorías de hijos de puta y hay unas categorías de hijos de puta que se salen de las tablas y por lo tanto yo no comulgo con ruedas de molino Curdos TV dice que gran peluquería bien estábamos hablando de mi equipo lo tenemos aquí lo culmina Raulito Raulito es un tío mágico que siempre siempre rinde allá donde va hemos fichado a Caminero que lo tendremos también en este partido lo meteremos en un momento para fichar para jugar algunos minutitos a Luis Enrique que además nos va a hacer de seleccionador es un tío que en un momento determinado el partido puede coger el timón si tenemos un entrenador que no nos gusta le decimos a Luis Enrique ponte tú Luis Enrique que algo sabes de fútbol porque al final siempre te sales con la tuya cabrón sé que vas a hacer todo lo que yo no haría pero hijo puta al final tienes resultados o sea que venga hazlo toma el timón toma el timón Luis Enrique tenemos después un montón de nuevos convocados que vamos a vender esto es un semillero de dinero para nuestro club así que volvemos volvemos y vamos a empezar vamos a empezar y voy a poner un partido para empezar vamos a ver este partido con nuestro fichaje que es caminero en algún momento lo meteremos en el descanso por ejemplo a ver qué tal nos va KurdoTV nos dice el mundial este año en World Changas pero con FIFA 98 o sea ojalá encontrar el emulador de FIFA 98 iba a estar divertido y finalmente dice si enseñas la polla te dona un beat lo voy a enseñar la polla porque si no censurarían el canal pero un canal imaginaos un Twitch que no tuviera censura que fuera cero censura entonces en ese momento en ese momento sí que de vez en cuando tendréis una ración de pirola gratuita y estoy seguro que en el canal KurdoTV también y en muchos otros canales que no tendría ningún tipo de inconveniente en enseñaros el rabo y otras cosas vamos a jugar me estoy dispersando ya llevamos unos minutos hemos jugado ni siquiera un minuto y este sí este partido lo vamos a ver lo vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a poner 4 minutos tal vez 8 vamos a jugar 4 minutos 4 minutos este super equipo debería tener más que suficiente para acabar con el Badajoz el Badajoz es un equipo que está bien clasificado hoy en día está en el tercer nivel del fútbol español de aquella estaba en segunda un partido que va a ser difícil pero que estoy seguro que el equipo KurdoTV ese estado podrá imponerse atención dice que se ha seleccionado joystick uy mal mal esto casi la cago ya la interactivo vamos a ponerlo en visionado importante cambiar aquí las características del juego si no si no me voy a liar vamos a ver el partido pero antes mensaje de KurdoTV dice queremos opinión sobre Irene Montero y sobre Carmen como Carmen Olona se llama Carmen Olona la la esta chica de Vox Macarena es Macarena Macarena Olona y también sobre el rey bien vamos a ir por partes lo primero es opinar sobre Irene Montero Irene Montero tiene uno de los ministerios más extraños que ha habido en toda la historia de España yo creo que a futuro va a ser una rareza es un ministerio de igualdad o sea ¿por qué hace falta un ministerio de igualdad? pues para igualar a los dos sexos pues joder no sé vamos a hacer una ley para que en el deporte no haya categorías no haya ni masculino ni femenino todos metidos en un mismo saco todos a jugar ahí seres humanos se acabó esto de masculino y femenino y a ver qué pasa a ver qué pasa igual hay alguna sorpresa o no yo creo que apostáis por los hombres esto no sé no quería meterme yo ahí en estas polémicas pero bueno es una idea máxima igualdad aquí todos igualdad de oportunidades para todos y luego sobre Carmen Olona sobre Carmen Olona decir que se fue de Vox se fue de Vox para formar un partido probablemente nuevo eso se rumorea puede ser para formar un partido todavía más a la derecha de Vox o a lo mejor algo más moderado no sé igual es la la rosa 10 de Vox no sé y hace un partido de derecha a izquierda no sé no sé qué va a hacer Macanuna Olona a mí me da me da un poco de miedo Macanuna Olona es una tía que tiene cara de tener muy mala hostia entonces no me gustaría tenerla al lado mío con una fusta o algo que te pueda hacer daño y por último sobre el rey decir que ese es un tío que no sé o sea de quién hablamos de Felipe VI o de Juan Carlos y es de Juan Carlos ya te digo yo que el tipo no me cae bien no me gustan sus aficiones no me gusta su rollito de soy campechano pero luego mato a mi hermano no sé no me mola el tío ese es como muy raro o sea se carga al hermano y luego anda por ahí cazando no sé es como muy de psicópata no me da buen feeling y Felipe VI lo veo un tío bueno serio un tío que hace el trabajo este que tiene que hay mucha gente que dice no es que el rey de España se está rascando los huevos todo el día no sé tío yo a mí no me gustaría ser el rey y desempeñar ese tipo de trabajo de estar ahí todo el día dando manos por aquí viajando de aquí para allá a mí me da mucha pereza eso por lo tanto digo que bueno a ver que tampoco igual es tan fácil el tema el tío va cumpliendo con lo que le han dicho ¿qué más da tener a ese que a un tío que ocupará un lugar como el suyo? no sé es que no sé es un tema muy complicado lo fácil es decir ah la monarquía me da una puta mierda pero yo al final con el paso de los años ya no tengo claro nada solo digo que al final el que entra sigue haciendo lo mismo prácticamente siempre es igual Teacher Paul dice habla de la princesa Leonor la princesa Leonor es una niña que está estudiando ya veremos qué hace no sé si lo hará bien o lo hará mal va a ser la reina de España si todo sigue su curso si no se va a la monarquía a tomar por el culo por el camino ella será la primera bueno la primera reina de España iba a decir no no la primera reina de España no va a ser una reina una reina más ¿cuántas reinas ha habido? ¿ha habido dos Isabeles? esta sería pues la tercera en 600 años ahí tendríamos una nueva reina una mujer llevando el mando de la Casa Real bueno no está mal a ver para cuándo una presidenta del gobierno más que nada por probar porque eso me parece un campo de nabos Felipe González Rajoy Pedro Sánchez Zapatero que Zapatero yo haya sido presidente joder es que puede llegar esta cañita brava presidente del gobierno a ver ahora una mujer no sé por ejemplo Ayuso o en su día hostia a mí Soraya me hubiera molado de presidenta o yo que sé una chica la Yolanda esta ¿por qué no? creo que sé que más lo van a hacer mal igual Iván Facha dice Teacher Paul dice pues mira una presidenta no estamos lejos dice Pablo Barrali yo le pregunto a Pablo Barrali ¿cuál sería tu candidata? ¿tú cuál crees que va a ser la presidenta del gobierno? la primera presidenta de la democracia española ¿quién será? ¿quién será la Angela Merkel española? jugamos el partido nuevo vivero Colin Addison que fue entrenador del Celtas el entrenador del Badajoz y por parte del Sestao tenemos por el momento ahí a nuestra marioneta Blas Ciarreta al que intentaremos llevar a los más alto del mundo Paco Bullo López Juanjo Alcorta Abelardo Cigo Guardiola Hagi Montoya Mauro Silva y Raúl es un equipo de ensueño para segunda división que estamos hablando de segunda división coño venga vamos a extender Juanjo no tiene ni foto un mensaje más dice Curdos TV yo voto por Macarena Teacher Paul dice Yolanda Díaz Ayuso Ada Colau sería interesante un debate entre las tres quién sería la mejor presidenta podéis votar mandar mensajes por el chat queridos amigos comienza el partido y vemos que el Badajoz tiene una una táctica muy ofensiva vemos a los jugadores muy lanzados hacia arriba y el Badajoz especula con la pelota quiere que pasen los minutos sabe que el partido es a cuatro minutos malditos se la saben todas pase para Cegarra cuidado con Cegarra tienen demasiado la posesión parece que este equipo lo está entrenando el mismísimo Xavi cuidado con Codero veo mucha pasividad en defensa ojo va a tener una ocasión el Badajoz pero al final se lía mucho con la pelota y la pelota se va se pide por la línea de banda y va a sacar otra vez el Badajoz pero que pasa aquí alguien de mi equipo debió de rozar el balón Cordero está fuera de juego Cordero o de una reina que el Celta gana un título de fútbol efectivamente el Celta tiene 99 años y 3 meses y 0 títulos de algo no solo de liga creo que alguna vez ganó el de segunda división pero no cuenta como título cuidado con Mauro Silva que va a meter el primer gol pues no ha fallado tiene la bota torcida Mauro Silva no tiene el día minuto 30 pero bueno la primera ocasión y la más peligrosa ha sido del poderosísimo Sextao mira que entrada de Guardiola como recupera la pelota Guardiola se la pasan a Hagi en el medio del campo se abre a la derecha Hagi a ver si saca un centro chut el paso es para Raúl este es bueno cuidado con Raúl vaya parada que le han hecho y luego falla puerta vacía es tremendo lo de Raúl Raúl tienes que practicar más el tiro en los entrenamientos me cago en la mar salada estaba hizo lo más difícil recupera de nuevo Guardiola es un auténtico ladrón de balones bola para Mauro Silva avanza Mauro Silva está cerca de la frontal a ver si acaba él se ha pitado el final en la primera parte bueno 0-0 no son buenas noticias pero ahora disponemos de un cambio que va a ser yo creo que revolucionario dice teacher Paul ole me gusta el oh me gusta el 0 el celta ganará cuando el celta tenga una presidenta lo ha dicho kurdos tv y por último dice ole me gusta el o y el celta y el celta más kurdos tv dice las mujeres al poder al poder en la cocina y daniel guaperas que se presenta dice hola hola dani guaperas bienvenido tú siempre eres bien recibido porque eres un tío super guapo eres un tío con carisma y un tío que está a punto de pagar su cuota de socio del sextao kurdos tv ese equipo que todo el mundo quiere ver ganar kurdos tv dice dani guaperas amamos a dani que tiene mucho flow es cierto es el tío por cierto algún día pondré un vídeo de dani guaperas como rapero cantando porque tiene inquietudes artísticas así que lo tendréis aquí en el canal a dani guaperas en directo con sus mejores temas tiene un tema que se llama nena chica ven pa'ca o niña ven pa'ca no me acuerdo bien luego lo pongo kurdos tv métemela en la llamada dani guaperas dice puedo meterme en la llamada no hay llamada por ahora estoy yo aquí solo dice chavala ven pa'ca se llama el tema de dani guaperas hagamos el cambio tenemos que meter a caminero caminero es el hombre que debe entrar a suker y a luiz enrique no los puedo meter que están lesionados bueno suker está sancionado le pego una patada a alguien y por poco lo mata dice va a haber llamada no sé igual cuando drama llega a casa si yo ya no estoy recogiendo porque recordar amigos que me he levantado a las 5 de la mañana a las 5 y media tenía pensado estar aquí una hora una hora y poco y marchar que voy a hacer el equipo perfecto hacerlo todavía mejor kurdo stv dice que tu mirada me encanta y que tu cuerpo me enamora bien caminero lo vamos a meter por hagi cambiar a hagi a figo figo está ahí como un poco pasivo el cabrón no está haciendo nada a quien cambiar a quien cambiaréis vosotros a hagi a guardiola a figo o tal vez quitamos un defensa y nos vamos más al ataque metemos un tío más en el medio del campo venga con dos cojones vamos a quitar al juanjo el juanjo este sobra aquí en este equipo juanjo lo siento no tienes categoría suficiente ha entrado ahora caminero bien bien la posición es buena para caminero además lo vamos a dejar ahí es hombre por hombre metemos a caminero vaya equipo de ensueño aquí ya no hay fisuras este era el único tío flojo que teníamos en el equipo ahora tenemos 11 super cracks hay que ganar el partido tenemos poco tiempo la verdad va a estar difícil el badajoz se encierra bien toca la pelota mucho y nosotros tenemos las botas un poco torcidas raúl tienes que mejorar mensajes de kurdos tv te cojo y te rompo muy poquito a poco confío en tu equipo perfecto la mejor alineación de la historia en world changas así es y aún va a ser mejor porque tendremos un gran banquillo ahora tenemos un 11 titular brutal pero el siguiente paso es tener un banquillo lleno de alternativas contra el que nadie pueda competir badajoz cero sextao cero se juega muchísimo el sextao en este partido quiere intentar lograr el ascenso comienza la segunda parte y leemos un mensaje de kurdos tv te cojo y te rompo muy poquito a poco confío en tu equipo perfecto eso ya estaba leído ahí va cordero cordero con gallego maldita sea estos tíos monopolizan el balón durante los 15 primeros minutos mira 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 que rondito están haciendo cabrones quieren que pase el tiempo quieren que corre el reloj luego vais a pedir la hora cuando marquemos nosotros ahí está recuperando caminero primer balón que toca caminero bola para hagi hagi por la banda derecha recibe una entrada durísima maldito cordero aparte de monopolizar el balón quiere lesionar a mis jugadores 15 minutos ya perdidos ahí va hagi hagi hacia atrás con guardiola no tiene prisa el equipo que cagada de guardiola esta cagada de guardiola puede significar mucho porque hemos perdido unos minutos preciosos hay tarjeta hay falta favorable a nosotros falta de pozo y va a sacar caminero menuda falta como tocan dice kurdos tv vamos cordero es un crack tal vez tendríamos que hacer una oferta ese cordero podría ser nuestro tapado bola para sacamoya sacamoya ha perdido la pelota sacamoya pero recupera de nuevo tiene una segunda oportunidad y marca ha marcado sacamoya ha marcado no ha marcado Raúl o sea mía había parecido sacamoya este juego está un poco loco veamos a ver qué ha pasado ah no no se metió en medio Raúl le dio una patada para adentro pues bueno tres puntos este gol vale prácticamente tres puntos juega Gallego Gallego con cordero ahora qué ahora qué ahora quién pierde el tiempo eh eh Badajoz os pensabais que vuestra táctica os iba a salir eh os iba a salir bien pero no 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 ahora los que pideis la hora sois vosotros ahí está Pinto Pinto que ya no es portero ya es jugador de campo mira como toca pues siguen perdiendo el tiempo les vale el 1-0 les vale el 1-0 la recupera Mauro a ver qué hace Mauro entra en el área se dribla 2 y penalti penalti yo creo o final del partido igual ha pitado el final penalti quién lo tira quién tira penalti Guardi Hagi Moya Mauro Sida va a tirarlo Hagi venga es el primer gol de Hagi lo hago rápido porque deja poco tiempo ahí va Hagi en el penalti lo mete o no pues sí lo mete segundo gol del equipo marca Hagi bien bien el Badajoz está funcionando amigos esto va para arriba nuestros cambios revolucionarios me siento como Elon Musk en Twitter es como si Twitter estuviera empezando a funcionar bien todo el mundo está pagando los 8 euros esos de marras el equipo empieza a ir para arriba economía saneada goles de Raúl y Hagi los fichajes funcionan hoy hoy la cosa empieza bien Dani Guaperas dice gol gol menudo crack Dani Guaperas deja las putas y las drogas supongo que será eso está todo ahí censurado por por Jeff Bezos yo he leído eso en los asteriscos y Dani Guaperas dice se busca sexo en la zona de Bouzas Elon Musk dice Teacher Paul Teacher Paul ¿qué opinas tú sobre la compra de Twitter de Elon Musk? ¿eso en qué va a acabar? ¿será un éxito? ¿será un fracaso? ¿piensas que como dicen algunos es un tío muy prepotente? ¿piensas que es el salvador? ¿qué va a pasar aquí con Elon Musk? vamos a grabar la liga con este súper resultado que hemos tenido y ahora vamos a ver otro tipo de contenido descanso hemos tenido 13 fútbol y ahora es el momento de descansar y ver algún otro contenido guapo y tenemos para empezar ¡Fútbol amateur! Fútbol amateur vamos a ver un partido entre equipazos yo siempre pongo equipazos este canal de YouTube se llama Fútmi Pasión y es curioso porque es un canal que yo pienso que debería haber más canales como este y no sé por qué no encuentro más pero ahora solo encuentro Fútmi Pasión que son es fútbol fútbol llanero mexicano no encuentro ningún equivalente a esto en Europa por el momento es un canal que se dedica a grabar y editar partidos de equipos modestos así como los highlights las mejores jugadas cubre torneos muy parecidos al de Bouzas me recuerdo mucho al torneo de Bouzas que había en los años 90 a principios cuando no había infraestructuras cuando no había nada cuando había campo de tierra cuando teníamos que pedirles a los soldadores las porterías y a los rederos las redes de las porterías y del campo había prácticamente cero recursos pero nosotros jugábamos y yo creo que incluso éramos más felices en aquellos torneos que los que se juegan hoy en día y todo lleno de ahí en el seguro que no sé qué que si las botas que si el césped ahora es como hay como mucho mariconeo vosotros qué pensáis de esto a mí me gustaba más este rollo yo lo dejo ahí también es cierto que igual había más lesiones kurdos tv dice no el pc fútbol es lo que queremos y tetas el fútbol americano de tías es el mejor deporte del mundo y las tías juegan en bikini verificado dice teacher paul que tiene un mensaje sobre ilon musk vamos a ver qué nos dice vamos a ver qué nos dice hay bastantes mensajes dice ilon musk de badajoz bueno sería el sextao y luego sobre sobre ilon musk vamos a ver primero kurdos tv dice esta noche hispanidad experta en mamadas teacher paul dice va a acabar cayendo en picado empezando por cobrar 8 euros por el verificado esta es la opinión de ilon musk que piensa que esto va a ser una malísima idea yo pienso que no es una gran idea que no es la mejor idea que está bien que intenten ganar dinero con la plataforma pero deberían de discurrir alguna otra cosa creo que ilon musk a lo mejor entró en twitter con más ideas que certezas en su cabeza eso es un problema vamos a ver un partidito de estos cual vemos aquí uno de de mujeres cruz azul contra deportivo potrero deportivo potrero es un equipo un equipo de tías que se llama deportivo potrero vamos a ver el deportivo potrero el deportivo potrero amigos un equipo de fútbol femenino en potrero el potrero fútbol club dice teacher poll totalmente hay otras ideas para recaudar en twitter debe de ser difícil porque al parecer en toda su historia twitter no ha conseguido ganar dinero han puesto distintos modelos de negocio encima de la mesa y todos ellos han fracasado twitter siempre ha sido deficitario es una empresa muy importante tiene mucha mucha relevancia a nivel mundial de hecho ha habido algunas pequeñas revoluciones que han comenzado por y gracias a twitter sin embargo no han conseguido todavía han conseguido la repercusión pero no han conseguido traducirlo en dinero es una empresa que siempre siempre ha perdido dinero nunca lo ha ganado hay diversas fórmulas que están que han estudiado que han seguido pero ninguna ha funcionado veremos si Elon da con la tecla con este tema del verificado esto es una idea que yo creo que a mi me suena a improvisación aunque no lo sé igual lo tiene estudiado dice kurdos tv y se arrancan la ropa dios que gran deporte feminista pitcher Paul dice totalmente hay otras ideas para recaudar en twitter si le pegas a las tías por enseñar las tetas ya ganan vamos con el primer partido el partido vemos el primer equipo que es el parís san germen van de rosa y el equipo blanco es el las chivas de guadalajar que no sé cuál será el empotrador el empotrator lo sabremos a medida que avance el partido todo a punto de comenzar madre mía estas han ganado todas las copas habidas y por haber vamos a empezarlo ha comenzado el partido esto parece el torneo de campeones un montón de copas han ganado los dos equipos hoy se va a discernir el equipo más grande del fútbol llanero ahí saltan de celeste y de rosa uno de los dos equipos es el empotrator fútbol club lo vamos a descubrir si alguna de ellas marca gol no veo el escudo que llevan es las chivas de guadalajara efectivamente las chivas son las azules y las rosas son el el parís ayer tenemos speaker tenemos speaker de fútbol y pasión vamos a ver que tal el partido empiezan jugando las de las chivas pero pierden la pelota parece que por el momento no veo yo gran nivel futbolístico aquí el disparo bueno tenía su peligro pero la portera por el momento bueno parecía que lo bloqueaba pero no vemos bastante aleatorio este partido lo van intentando este chut no ha sido malo pelota se pierde por poco así comienza el partido parece que las chivas son más intensivas buenos driblings se lleva dos se queda solo delante del portero pero la portera con las piernas consigue despejar sigue el acoso por parte del conjunto celeste y este remate vuelve a ser atajado por esta portera que se está eligiendo como la gran protagonista de estos primeros lances parece difícil de batir lleva el número 9 por cierto es un portero con el número 9 en la espalda leemos mensajes de kurdos tv que dice viva las hijas de dudosa mayoría de edad en poca ropa love tiktok twitch etc etc aquí están en este tipo de redes sociales cuidado primera jugada para el conjunto rosa la cagan han fallado vamos a cargarnos esta publicidad de aquí disparo pero está bien la defensa se ha impuesto incluso antes que el portero llegue a la defensa y esta lleva los pantalones cortos balón colgado peligroso casi la peina llevaba muy mala intención y este remate no es el mejor sigue el 0-0 por poco pierde la pelota ha sido un control un poco defectuoso esta no tira mal utilizó bien ahí la pierna derecha para disparar a puerta pero no sigue el 0-0 sigue jugando las empotradoras fútbol club no pero no no lo consiguen ha medido mal el salto cuidado con este ataque pero la defensa está bien no se rinden los jugadores de rosa se disparó y va a ser gol va a ser gol como lo hizo vaya cañonazo con la zurda le pegó con la zurda y es un disparo bueno y certero taparon a la portera y en el primer acercamiento en la primera jugada marca el equipo rosa y ahora sabemos la identidad de estos equipos el deportivo potrero es el azul es curioso porque el equipo azul el otro se llama cruza azul se llama cruza azul el rosa y el azul se llama potrero disparan los potreros mal por ahora no está funcionando bien el potreros bueno vosotros que pensáis va a reaccionar el potreros va a conseguir empatar el empotrador fútbol club o seguirán ganando el cruz azul que no es azul sino el rosa el equipo rosa es contraintuitivo todo esto está como todo al revés más cosas de kurdos tv dice enseñar las tetas y mover el culo puro feminismo estas chicas juegan muy tapadas y si ganan es de potra van ganando juegan las jugadoras de rosa intenta bajar el balón pero se da ha perdido el equilibrio se ha dado el culo contra el suelo bola para la dorsal 11 intenta pasarse a la compañera no lo consigue luego dispara un globo y se va a tomar por culo por ahí el speaker se ha callado solo dijo hola bienvenidos si a partir de ahí se fue a tomar el bocadillo casi llega el segundo gol casi llega el segundo gol en esta acción balón colgado ahora portero aquí bueno pues llega el segundo y la diferencia vemos que ha estado la portería clarísimamente han tenido tres ocasiones las jugadoras del equipo celeste han fallado todas ellas la portera ha intervenido bien y aquí dos tiros dos goles esta es la realidad esta es la realidad el equipo del cruz azul que va de rosa marca el segundo se le complica mucho el partido al equipo azul dice que no kurdos tv está en contra el disparo hostia atención gol fantasma y vemos que el balón está claramente fuera no ha sido gol milagrosamente parece que ha habido polémica pero no el árbitro ha dicho que no es gol y yo creo que con buen criterio todos estamos viéndolo que pita el árbitro hostia que le ha dado el gol hostia que escándalo que escándalo tenemos polémica vamos a ver la repetición de la jugada porque yo creo que esto esto está comprado esto está comprado aquí el árbitro le ha echado una mano al equipo este de las de las chivas de guadalajara esto es el gol vamos a ver otra vez esa jugada polémica vamos a verlo desde aquí veamos vosotros que pensáis yo creo que claramente ha sido no gol la repetición es que no es muy buena pero yo veo que las dos jugadoras están por delante del balón y no están dentro de la portería para mí esto muy polémico y qué coño vas a ver ahí el árbitro dice no no la marca está dentro pero qué marca si eso está pisoteado por todos los lados la polémica total yo creo que esto es un escándalo absoluto y el deportivo potrero que se acerca en el marcador vamos a tener emoción hasta el final y parece que va a ser momento de lecer momento de descanso saca ya la portera del conjunto del deportivo potrero toca de cabeza la pantera negra el disparo desde la derecha desde la izquierda y llega el empate llega el empate así fugaz este ha sido un buen gol este ha sido un buen gol prepara bien el disparo golpea también ni desde la izquierda y es el segundo gol que llega desde la izquierda la portera no se atrevió a lanzarse llega el empate a dos las empotra no pueden perder no se Rick parece falso sin mucha polémica con el primer gol y el gol que las mete en el partido sigue atacando ahora el equipo potrero recupera el cruz azul el disparo y el gol es que cada vez que tiran es gol cada vez que tiran es gol entra la publicidad amigos un partido que está siendo francamente difícil francamente duro sobre todo para el equipo potrero que cada vez que le tiran a gol la portera no parece tener los reflejos a tono no parece tener el 100% de los reflejos encaja todo lo que le tiran necesita gafas tal vez o que pongan a otra cualquiera ahí en la portería que seguramente lo hará mejor finaliza la primera parte tres tiros a puerta del cruz azul tres goles la publicidad de deportes el chino ya sabéis si vais por México o sea por esta tienda que es la polla dice Drama Kurdistán si va entre los tres palos entra efectivamente eso es una ley del fútbol si tiras por dentro es gol dispara busca la épica busca repetir aquel gol que consiguió el deportivo potrero para conseguir el segundo y el deportivo potrero que responde rápidamente desde el medio del campo están viendo que tirar está saliendo muy rentable lucha en la frontal del área entre varias jugadoras saca finalmente el deportivo potrero que parece que el saque de banda lo puede hacer con el pie el disparo del potrero ha estado cerca ahora hay un niño que está narrando el partido porque el adulto parece que se ha ido a tomar unas cervezas y el disparo que se va afuera hay emoción absoluta juega el potrero busca empatar esa falta ha sido para mi polémica el árbitro lo tiene claro se preparan para sacar tampoco protestan demasiado las jugadoras del cruz azul deportivo potrero se prepara a golpear desde lejos pero la defensa está bien la defensa está bien están bien atinadas bien entrenadas bien engrasadas que buen disparo que lástima mereció ser gol el potrero está acosando por completo ahora el conjunto que va por delante en el marcador ojo que ese tiró antes de tiempo la portera y que se marca gol vaya espectáculo que estamos viendo ahí está el potrero le pega una patada al aire ahora intenta driblar la jugadora número 7 la Raúl del equipo del cruz azul la pantera negra que recupera la pelota vuelve a estar ahí la pelota lleva todos los balones hay ahí dos morenas que son claramente la referencia ofensiva pero no logran el tanto y cuidado que como tienen una sola vez hay gol otra vez y gol gol otro tiro otro gol van cuatro goles cuatro tiros a puerta esto esto es muy duro tiene que cambiar de portero urgentemente vemos de nuevo que no ha sabido medir no para una no para ni sin querer y el gol del cruz azul que se vuelve a ir por dos goles y yo creo que esto no se le va a escapar porque solo tiene que tirar a gol y será será victoria será un nuevo tanto otro tiro uy ahora milagrosamente mira mira ha parado una ha parado una ha parado una bueno ya son cinco tiros a puerta cuatro goles vemos que hay un poco ya de desilusión de desánimo en el conjunto azul en el conjunto celeste pita penalti está un poco es el vulgario un poco grande bueno cuatro tres vuelve la moción de penalti el árbitro está siendo el mejor jugador del equipo potrero y la portero el peor jugador del equipo potrero incluso el mejor jugador del otro equipo del cruz azul bueno cuatro tres las espadas en todo lo alto cruz azul cuatro deportivo potrero tres que ocurrirá ahora recibe la pelota el conjunto del cruz azul el disparo desde el quinto pino ha pitado algo el árbitro tengo miedo creo que pitó el final pitó el final efectivamente ha sido una segunda parte un poco aburrida se abrazan las jugadoras y ha ganado el conjunto rosa el cruz azul gana gracias a esos cinco disparos con los que logró cuatro dianas foto de las campeonas esta argentina que llevó la tercera posición creo y definitivamente el potrero que se tiene que conformar con esta segunda parte está el árbitro que les ha ayudado bastante ahí hay un equipo que se ha colado también que no sé quién son el equipo blanco no sé el trofeo al mejor portero parece el trofeo al mejor portero hay un montón de trofeos aquí hemos visto este partido y ahora llega la hora de un poquito más de pez de fútbol hemos visto ya este fútbol este descanso una nueva jornada una nueva jornada que empieza vamos a volver a salir del emulador entramos de nuevo ponemos la musiquilla con musiquilla todo es mejor con musiquilla es todo más guay uy no me digas que he salido de nuevo vale vale lo ponemos en pantalla grande continuamos con nuestra aventura uy 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 que se me ha jodido ya se me ha jodido el emulador suele pasar cuando lo dejas quieto un rato largo el emulador sufre si si y vuelve a darse el caso vamos a ponerlo pantalla negra no reacciona el emulador se ha colgado entonces hay otro remedio que volver a empezar pero tranquilos he grabado he grabado sabía que esto podía pasar así que volvemos a empezar volvemos a hacer la pantalla grande no puedo aún tengo que encenderlo pantalla grande arrancamos el emulador vamos con esta nueva jornada buscamos el mejor equipo de todos los tiempos el mejor equipo de fece fútbol jamás creado para ello estamos haciendo trampa estamos utilizando el modo trampa tampoco vamos a engañar a nadie no nos gustan las cosas difíciles mira el escudo de la antigua Almería antes había dos Almerías el Almería Fútbol Club creo que era y el Polieportivo Almería ambos se han unido para crear a la Almería actual el que está en primera división el que se ha comprado un jiquemoro de estos ahora lo está haciendo bastante bien en primera división llevaba como dos años muy buenos en segunda ha habido una inversión y el Almería ha pasado a formar parte de la élite del fútbol español estuvo muchos años en segunda y en tercera división creo que hoy sería primera ponemos Liga Manager esperemos que no se cuelgue ahí está preparándose iniciando le damos a cargar la Liga y arrancamos una nueva jornada una nueva aventura unos nuevos fichajes que vamos a hacer eso que no falte nunca esos fichajes maravillosos fichajes estrella el Real Madrid ¿qué puede vender a nuestro equipo el Real Madrid? nada el Real Madrid necesita comprar tenemos si hay alguien a la venta de nuestro equipo Akeza Akeza mira vamos a comprar Akeza vamos a ofrecer el máximo porque es una auténtica figura Akeza te vas al Madrid por 36 millones mira no puedo subir más hay una ley que prohíbe que Akeza pueda cobrar más puedan pagar alguien más de 36 millones de euros por él bueno son pesetas aquí ponen pesetas estamos en el 94 aún hay pesetas bueno 36 millones de pesetas no se puede pagar más está prohibido el estado prohíbe que Akeza pueda valer más dinero es demasiado malo no hay ilimitado aquí hay un límite oiga usted es demasiado malo puede cobrar usted hasta aquí pero más no Akeza que se va al Real Madrid mira de hecho lo vamos a poner lo vamos a poner en el equipo porque ya que lo hemos fichado lo completamos vamos a completar esta defensa mira Freddy Rincón que está ahí un tío jugando defensa un tío como Freddy Rincón no puede ser Akeza que forma parte ya del equipo blanco ahora contra el Athletic Club a ver cómo le va a nuestro equipo semillero este partido no es importante para nosotros recordar esto solo es un equipo que utilizamos para nutrirnos nutrirnos no le vamos a llevar por ahora a nadie más al Real Madrid hemos visto su once titular creo que está sin bajas no hay bajas en el Madrid vamos a a ponérselo bien es redondo redondo está hecho una puta mierda así que lo quitamos metemos por él a Sandro que habrá sido de Sandro de Sandro no le fue muy bien en el Madrid tuvo una carrera gris parecía que prometía pero no prometía pero no no triunfó ni en el Madrid ni en ningún lado Athletic Club contra Real Madrid ¿qué pasará en este encuentro? vamos a ponerlo rápidamente al nivel resultado para que estos partidos pasen a toda hostia porque el que nos interesa ya sabéis cuál es estaba Stefanovic el entrenador del Athletic Club de Bilbao pues bueno pierde el Real Madrid no es novedad el Real Madrid está hecho una mierda lo hemos destrozado es una realidad también hemos destrozado bastante al Barcelona hay una oferta ojo ¿quién? de Salamanca por de la Peña no de la Peña es nuestro será de nuestros equipos por cierto si queréis comprar a alguien con el Toledo este es el momento este es el momento le damos a jugar rápidamente vemos la alineación del Barcelona hay que cambiar a un tío es a Cuellar así que metemos un delantero metemos un delantero rápidamente no hay delanteros no hay delanteros venga Lopetegui a jugar Lopetegui a ver si consigue marcar un gol vamos a poner delantero centro conseguirá Lopetegui marcar un gol juegan contra el Merida y pierde el Barça pierde el Barça empieza ya a sufrir mucho el conjunto blaugrana mira le han sacado una tarjeta amarilla a Lopetegui más cosas el Valencia este tiene un equipazo hay una oferta por alguien por Mijatovic y es el Sestado nuevo superjugador y es el último extranjero que fichamos el Sestado ya no puede fichar más extranjeros con esto se completa el cupo de extranjeros un aplauso gran fichaje y próximamente Valencia que tendrá que comprar a un jugador para suplir a Mijatovic lo encontrará por supuesto lo encontrará en el Sestado el Sestado va a ser el equipo de donde saldrá esa nueva figura del Valencia o eso espero te imaginas que le vendamos ahí a un mierda y acaba siendo el mejor jugador del juego no descarto nada entonces PC Fútbol 4.0 era bastante aleatorio creo recordar así que que nadie descarte nadie descarte había problemas en el Valencia a ver que problemas Jorge Otero un leñero vamos a meter a Serer no me acuerdo ni quien coño Serer igual ves del Sestado que lo he metido aquí Javi Navarro este jugaba en ese Sestado no? ah no no Javi Navarro lo vamos a cambiar por un defensa este metía hostias este si que era leñero no hay así que metemos a Mendieta a jugar de central y Dani este era delantero así que metemos a Iñaki aquí va a ser el delantero del equipo el equipazo para jugar contra el Valladolid por cierto vamos a ver a quien estamos vendiendo aquí ahora necesitamos jugadores nacionales vamos a ver vamos a ver de aquí podemos fichar para el Súper Sestado vemos las medias altas tenemos a Engongas bueno Maciño pero es extranjero Maciño no lo podemos fichar no lo podemos fichar José Ignacio este bien vamos a dejar ahí a José Ignacio por el momento lo vamos a dejar ahí en posibles pues mira Mendieta tenía 79 solo mira que era bueno Mendieta aquí estaba empezando Mendieta su carrera nadie sabía a lo que iba a llegar Mendieta de hecho mira José Ignacio es como más realidad que Mendieta en este momento vamos a poner la venta a José Ignacio pero solo de forma circunstancial a lo mejor nos interesa o no lo vamos a meter ahí partido contra el Valladolid habíamos dicho y como quedan pues empate aquí de aquí han sacado un empate así que bien mira Fonseca hostia un tío que se llama Fonseca en el Valladolid debería de ficharlo el Toledo yo lo dejo ahí para Curdos TV si lo estás viendo Fonseca está en el Valladolid lo acabo de ver ahora hay una oferta aquí para el Deportivo de la Coruña y no es mía el español ofrece 80 por Rivera obviamente se rechaza y de aquí podemos sacar un par de jugadores interesantes ojo vamos a ver las medias tenemos a Manjarín 85 wow Manjarín madre mía no lo voy a fichar porque sé que Manjarín era un paquete de tres pares de cojones y por coherencia no lo vamos a fichar pero sí vamos a fichar a Fran Fran es el próximo Fran es la figura Fran es el jugador que queremos es el jugador que queremos tú y yo a Fran un gran capitán un auténtico genio del fútbol probablemente el mejor futbolista gallego de todos los tiempos ¿qué opináis vosotros? Fran tal vez aspas en este momento actual así que vendemos a Fran lo ponemos a la venta y este va a ser el próximo jugador del sexto hay que hacer una oferta la alineación del Depor por si acaso tienen problemas no hay ningún problema todos sanos perfecto como queda el Depor juega contra contra el Compostel este es un partido bonito de ver pero no lo vamos a ver gana el Depor 2-0 Deportivo recordar que nuestro agente encubierto en Coruña es Feijó que era joven en el año 94 aquí era colega de Dorado eran buenos tiempos mucha cocaína mucho dinero muchos culitos para Feijó estos culitos no sé de qué sexo al Celta lo tenemos como de mascota porque no le hemos fichado ni a un solo jugado seguimos con ellos más bien lo tenemos por tener y va de último fatal vuelve a perder Jorge Javier Vázquez es el que lleva el Celta seguimos adelante con el Sevilla este sí tenía algún jugador bueno por ahí de hecho hay una oferta por Quique Estebanal ese Compostela el Compostela ofrece dinero por Quique Estebanal venga pues sí hombre le voy a voy a nutrir al Compostela de este jugador es un buen jugador venga lo mando para allá y estos me tienen que hay que recordar que el Sevilla tiene que fichar jugadores del Sextao necesita dos mínimo aún tiene algo de dinero que le podemos saquear a este conjunto Quique Estebanal ficha por el Compostela si lo hemos decidido y vamos a ver qué más hay por aquí buscamos en medias jugadores que puedan ser interesantes lo hemos destrozado aquí ya no hay nadie ni medianamente bueno nada nada esto está destruido este equipo está destruido a partir de ahora lo vamos a seguir llevando pero ya pasamos de él ya no podemos sacar nada de aquí a este Marcos lo quitamos bueno tal vez podamos sí 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 que podemos quitarle algo sí que podemos quitarle algo todavía podemos explotar a este equipo todavía podemos explotar a este equipo se me ocurre una forma se me ocurre una manera de conseguirlo hay que cambiar aquí al Marcos este es un mediocampista vamos a meter a a Rafa Paz Rafa Paz vienen recuerdos recuerdos de la infancia Rafa Paz debía de ser jugador en los 70 imagínate este tío yo nací empecé a ver fútbol y Rafa Paz estaba ahí ya aquí debía de estar ya en las últimas debía de ser un jugador muy veterano pero los recuerdos son mis primeros recuerdos hay Rafa Paz creo que este jugó en el Sporting o algo así si alguien me lo dice que me lo diga si alguien lo sabe que me lo diga dice Curdos TV esto es lo mejor por supuesto que es lo mejor el partido mira contra el equipo preferido de Pablo Barral contra el Albacete se veía Albacete Albacete en primera división el Albacete lo dirigía Benito Floro le llamaron el queso mecánico a este equipo ganó por cierto el Albacete así que cuidado luego tenemos que ver cómo va la clasificación porque seguro que hay sorpresas Teacher Paul dice está el Gandía lo buscamos creo que no Gandía Shore en primera división obviamente no estaba no lo recuerdo y en segunda buscamos al Gandía pero no no está el Gandía lo podemos ver en Copa del Rey está el Gandía pero no en las ligas están mira equipos exóticos que hay en segunda el Ecija estaba en segunda de aquella el Ecija hoy está creo que en regional preferente o algo así el Lleida el propio Sestao el equipo que llevamos nosotros el Toledo que hoy está fatal está en la quinta división del fútbol español en el quinto nivel y luchando por no descender luego hay equipos como el Logroñés el original ahora hay dos Logroñeses que son dos equipos Fénix que nacieron desde este Logroñés y el Marbella Marbella es un equipo exótico lo demás es todo muy conocido Leganés Getafe Eibar equipos que hoy en día son buenos equipos que han crecido bien el Almería este es el original no es el Almería que tenemos hoy en día pero si es el Germen de aquel club el Extremadura Extremadura está muy mal ha descendido a a regional preferente creo que está el Extremadura hoy en día si no estará en tercera está mal vale más preguntas de Teacher Paul por cierto Iván sabías que Pedro Piqueras es de Albacete flipante como diría él como diría Pedro Piqueras tiene como una muletilla muy clásica es como escalofriante o algo así es muy mítica yo creo que él lo diría es escalofriante soy del Albacete chicos también nos dice el Gandía salía en el Football Manager de esa época lo jugaba bastante en el Spectrum 64 igual estuvo en segunda el año anterior y creo que luego en las siguientes versiones de PC Football que salían ya en los terceros niveles lo que fue luego la segunda B sí que estaba el Gandía estaba en el tercer nivel de fútbol español por aquella época yo recuerdo también haber jugado con el Gandía en PC Football de esto de Liga Pro Manager que te ponen equipos de mierda y al final acabas pillando alguna vez a un Gandía o al Cira aquellos equipos incluso hubo una época que estuvo el Bouzas que llegaron a poner cuartos niveles creo que fue en el 2001 una cosa así y estaba el Rápido Bouzas podéis coger el Rápido Bouzas en PC Football pero eso es muy avanzado ya para que haya emulador de eso aunque si algún día consigo el juego no dudéis que lo tendré aquí porque menudo juegazo con el Bouzas vamos a la Champions con el Bouzas eso sería tremendo dice Teacher Paul que Pedro Piqueras hizo una entrevista buenísima bien no hizo una entrevista en buenísimo bien que debe de ser un programa y diría espeluznante diría espeluznante efectivamente esa es una muy buena muletilla bueno salimos de aquí bueno aprovechamos para ver la clasificación ya que estamos tenemos a Zaragoza como líder 48 puntos es una lucha entre el Zaragoza y el Tenerife a los grandes los tenemos fatal mira pero el Atlético de Madrid y el Barcelona aún se defienden con todo el daño que les he hecho aún están de tercero y cuarto la Real Sociedad está de quinta el Real Madrid pues brutal sexto yo creo que no se pueden quejar porque hemos destruido el equipo ¿a quién le hemos hecho más daño? pues probablemente al Sevilla ¿de qué lo tenemos al Sevilla? uy decimos sexto está mal es curioso el caso del Celta porque apenas lo hemos tocado no hemos hecho prácticamente nada malo con ellos o sea lo teníamos ahí un poco de tamagotchis y está decepcionando con 16 puntos está prácticamente descendido ya este equipo jornada 22 es lamentable Carlos Aymar pero ¿qué pasa? ¿qué pasa Carlos Aymar? espabila a los jugadores no les estás dando lo suficientemente fuerte en el pecho digo esto porque Carlos Aymar el entrenador del Celta en esta temporada era famoso porque antes de salir al campo en el túnel de vestuario golpeaba a todos los jugadores con la palma de la mano en el pecho con una brutalidad tremenda le salió el corazón por la boca se le despegaba con todas sus fuerzas en el puto pecho ¡plas! brutal era muy famoso por esto no era mal entrenador tengo un recuerdo bastante entrañable de ese hombre Teacher Paul dice buenísimo bien es un canal de YouTube muy buena pero demasiado pautada se nota que Pedro Piqueras no quiere que le pregunten cosas delicadas tipo tus informativos son basura a ver no le puedes preguntar a un hombre así de cara imagínate que viene aquí a World Changa Radio buenas noches Pedro Piqueras la primera pregunta que te voy a hacer es la que quiere escuchar todo el mundo ¿tu programa es una puta basura? sería como un poco descortés un poco descortés preguntaría otras cosas pero eso no le preguntaría de qué equipo es por ejemplo oye ¿eres del Albacete? o eres el típico cabrón que en vez de ser del equipo de sus ciudades ahí del Mario del Barça no me esperaba esto de ti Pedro Piqueras no cuenta como pregunta delicada el Atlético de Madrid ¿qué tenemos que nos interese? ¿qué tenemos que nos interese aquí en este equipo? porque aquí hay jugadores interesantes veamos Molina podría ser un buen tercer portero Apantik que es muy bueno no lo podemos fichar tenemos a Toni muy bien tasado Simeone brutal buenísimo igual podíamos fichar a Simeone para que rompa piernas pero es que es extranjero ya hemos dicho que extranjeros no podemos fichar más Kiko oh Kiko sí Kiko sí joder vamos Kiko para adentro para mi equipo que además nos narra los partidos ¿estará Julio Salinas? si está Julio Salinas también lo ficho Julio Salinas y Kiko vaya delantera y la delantera con más labia de toda la historia vamos a poner a venta a Kiko porque y tal vez acabe nuestro equipo de estrellas seguimos adelante recordar que si queréis fichar alguna figura de estos el Toledo es vuestro equipo vosotros me decís por el mensaje quiero que hagas esto con el Toledo yo lo hago si puedo no pidáis imposibles no puedo fichar a Mostoboy por ejemplo que no está en el juego ya lo he dicho esto ya me lo han pedido varias veces pero era demasiado pronto este juego es demasiado pretérito este juego se hizo cuando los dinosaurios todavía estaban rondando por el mundo todavía había ahí dinosaurios en la Maduroa quedaban un par de ellos Teacher Paul dice pues sí sus informaciones son basura sensacionalista bueno pues en todo caso le diríamos buenas noches Pedro Piqueras esto no es una pregunta esto es la realidad tu programa es una basura Pedro Piqueras se lo soltaría así bueno ya está ya te lo he dicho Pedro Piqueras basura tu programa al cuello la primera ya dice Teacher Paul sobre esta hipotética entrevista entre nosotros y Pedro Piqueras ¿qué le preguntaríais a Pedro Piqueras? vamos a dejar esta pregunta en el chat para que la hagáis si estuvierais con Pedro Piqueras ¿qué le preguntaríais a ese hombre? yo le preguntaría ¿es cierto que la cocaína abunda en los platos de televisión? ¿o es un mito? ¿te has drogado alguna vez? ¿has visto alguno de tus compañeros drogándose? me interesa este tema ¿es como el chiringuito los informativos? ¿es el chiringuito una consecuencia de la televisión o del fútbol? vamos a ello estaba viendo a ver si había algún mensaje nuevo pero no partido entre el Atlético de Madrid y el Racing gana el Atlético de Madrid un partidazo un partidazo precioso y ya llega el turno del Oviedo del Oviedo del Toledo si queréis hacer algo con el Toledo es el momento es el momento os voy a dejar unos segundos para que toméis algún tipo de decisión que por ejemplo para comprar ya os digo yo ¿a quién puedo comprar? ¿a quién puedo comprar sin hundir al equipo? ¿podríais robarme a Frank? sería una posibilidad es el jugador que yo seguramente fiche ahora también tenéis a De La Peña si os gusta este jugador a José Ignacio a Kiko también se le puede fichar así que bien tenéis aquí una serie de posibilidades Chachis Pirulis Kanchelskis es un puto fenómeno de 91 91 91 de media pero cuesta más que vuestro equipo así que no podéis pero sí podríamos hacer un truco fichar con el Madrid luego del Madrid al Toledo eso se podría hacer lo dejo ahí como una posibilidad dice Teacher Paul a ver no iría a saco pero es muy llamativo que en las noticias de Telecinco sean muy grimosas pues hay que tratar el tema eres demasiado sensacionalista Pedro Piqueras es algo tuyo has nacido así has nacido sensacionalista o es Paolo Basile el que te lo está exigiendo crees que Paolo Basile está acosando a sus trabajadores para que sean sensacionalistas respóndenos Pedro Piqueras por cierto Pedro me quedas muy bien tus ojos me molan tienes unos ojos muy bonitos esta entrevista sería sin duda la más extraña y bizarra de la historia de la televisión bueno no hay ves me gusta esa perspectiva dice Teacher Paul al que le gustaría ese tipo de entrevistas ahí alocadas es prácticamente un roast es prácticamente una entrevista no hay sugerencias para el Toledo así que vamos a avanzar rápidamente jugamos el partido uy hay bajas vamos a uy madre mía Pache Salinas lesionado pobre Salinas le hacemos a Lito el peluquero de Bouzas Pace otra de las estrellas también se ha lesionado muchos problemas vamos a ver a Tito Tito que te den y Fran no es el Fran bueno este es el Fran malo está lesionado ¿quién podemos meter por él? a Juanma no Juanma un delantero es que no hay delanteros aquí a ver nada nada no hay delanteros vamos a meter esta es la cosa jodida a ver dónde está jugando Frank Poyot no Poyotos no puede ser voy a meter a Moreiras por ahora pero es es que tienes un delantero a ver vamos a meter a Viola de delantero centro Viola por Salinas ahora Moreiras por Viola y Apache lo vamos a cambiar por un mediocampista Moj no Moj es un defensa por Dani venga a jugar a ver que consigue hacer el Toledo el equipo de los aficionados el equipo del pueblo juega contra el Badajoz de Colin Addison y le gana por 3 a 2 interesante resultado buenas perspectivas y además Penefa ha marcado un golazo pero es que es un fichajazo que hizo Drama Kurdistan ahí está rindiendo llega la hora del Kurdos TV y llega la hora de comprar un nuevo jugador y también de vender un nuevo jugador vamos a comprar tenemos 600 millones de euros pero vamos a seguir sumando había dicho que Frank es el objetivo pero hay que llegar a esos 5 millones tenemos que tener paciencia vamos dice Kurdos TV Kurdos TV que cree en el sextado estamos negociando duramente con Frank como podéis ver sigo dándole a la flechita hacia abajo Frank el representante de Frank pide y pide pero yo le digo venga un poquito menos un poquito menos Frank venga por 500 millones Frank ya verás esto es una constelación de estrellas Frank Frank tengo prostitutas Frank tengo farlopa en el equipo puedes hacer lo que quieras Feijó es amigo nuestro y ya sabes que Feijó es amigo de Dorado sigue bajando sigue bajando el dinero llegamos a 220 millones llegamos a 180 pero Frank pero Frank está cayendo está cayendo está cayendo en nuestras redes está a punto de ser jugador del sextado le vamos a ofrecer esta millonaria oferta de 5 euros 5 millones de pesetas euros no Kiko dentro dice Kurdos TV ojo Kiko puede ser el fichaje del Toledo Kiko puede ser el fichaje del Toledo atención ojo al dato ojo al dato tenemos una petición de Kurdos TV me está robando un poco a Kiko pero si lo quiere el Toledo y se me adelanta el Toledo que creo que es el caso que se va a adelantar Kiko será futbolista del conjunto Toledano del equipo de los aficionados el equipo del pueblo mientras tanto nosotros vendemos vamos a vender a quien a ver hay que pensar Novoa Novoa vamos a vender a Novoa Novoa fuera Novoa out Juanjo a ver que es el peor el peor es Edu venga Edu a ver que podemos sacar por ti 18 millones no le puedo subir más que malo eres Edu este Edu debe de ser o un viejo de 70 años o un chaval que no llega a los 10 Eduardo Muñoz Barco ha sido introducido en la tabla de venta y va a tener éxito a ver en que equipo recala creo que necesitaba jugadores en Sevilla es el momento es el momento vemos nuestra alineación a ver si se ha recuperado alguien si 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 tenemos recuperaciones tenemos a ver Raúl y saca Moya de delanteros interesante vamos a hacer descansar a Raúl vamos a meter a Zucker dejamos a Moya saca Moya todavía en el equipo aunque en el descanso yo no descarto que pueda salir Raúl tenemos algún fichaje hecho Mijatovic madre mía que pedazo jugador Mijatovic 92 este tiene que jugar sí o sí vamos a sacrificar a Hagi Hagi se va entra Mijatovic y Hagi estará por supuesto en el banquillo vamos a cambiar a Juanjo es malo como la peste y vamos a meter aquí a Hagi atención que empezamos a tener ya un banquillo bonito tenemos ya un banquillo guay con Bastida con Unzue con Jai con Raúl y con Luis Enrique mira López que contento está ahí tenemos que fichar defensas porque a ver que López sea titular en segunda está bien pero en primera igual lo pasamos mal nos baja un poco la media la media ya es de 78 la media de nuestro equipo y la baja del subnormal de López tienes cuatro jugadores extranjeros ahí la hostia ah vale vale pues tiene que descansar otro tenemos que hacer un cambio es que ahora tenemos un equipo tan potente que va a ser complicado es que necesitamos españoles necesitamos españoles sí Raúl Raúl tiene que jugar Zucker tiene que descansar no podemos poner a Zucker por ahora que tenemos una nómina de extranjeros acojonante baja un poquito la media pero ahí estamos ahí estamos preparados para ganar Kiko dentro último mensaje de Cur2TV vemos el partido vamos a verlo en directo vamos a verlo vamos a ver el partido lo vamos a ver lo vamos a visionar ¿por qué? porque debuta debuta Millatovich esto es un partido histórico lo vamos a ver eso sí va a ser un partido rápido cuatro minutos partido contra Leibar equipo que hoy es ya casi un histórico de primera división desde que ascendió no hay manera de bajarlo ahí de la élite hoy está en segunda pero es un equipo que sigue dando el coñazo ahí en las primeras categorías pequeñito yo creo que todo un ejemplo de equipo modesto que sube a la élite y que con una buena gestión se mantiene ahí entre los más grandes con pocos recursos empieza el partido y están Guardiola jugándola con Mauro Silva que pierde la pelota Mauro Silva empieza mal este partido pero hasta los más grandes tienen un mal día vaya falta que le acaba de hacer Lomaz a uno de nuestros jugadores sacar Caminero Caminero está motivado se la pasa Guardiola Guardiola con Caminero son los directores de orquesta de este equipo es una muralla el Leibar nos está costando hablarlo Caminero dribla y dribla Mauro Silva los primeros minutos son nuestros pero no llegan las ocasiones ahí va Mauro 15 minutos cuidado con Mauro pero que haces Mauro tira al hombre había hecho lo más difícil Mauro falla y ojo con la contra que la lleva Olano a ver que tal responde nuestra defensa no Olano Olano mal es un amigo Olano un amigo Caminero para López López bien con Alcorta Alcorta busca un paso arriba y encuentra a Mauro vamos Mauro vaya entrada que le acaba de hacer Sarasua ahí va Figo Figo con Raúl cuidado con Raúl dribla 2 incluso a 3 y el disparo de Raúl es absurdo disparo absurdo de Raúl una de sus jugadas preferidas 30 minutos Carmendia Carmendia en alto bola para el disparo del Albacete la primera del Albacete no del Eibar disparo peligroso saca la pelota Paco Paco Buyo con su tocayo López juega Figo el disparo ha sido una muy buena ocasión esta pero por ahora no llegan los goles vamos a tener que hacer cambios aquí Carmendia 20 a bola alta cuidado ahí está Millatovic a ver si Millatovic hace algo decente hombre ahí va Sakamoya venga Sakamoya danos una alegría Sakamoya mete el gol Sakamoya falla Sakamoya saca va el Sakamoya aquí sigue el 0-0 hacemos cambios que podemos cambiar vamos a dar salida Figo y vamos a meter a Haji y Mauro Silva lo vamos a cambiar por Zucker vemos el equipo como está volvemos vamos a ver las tácticas a ver que se puede hacer vemos que venga Zucker lo vamos a subir un poquito vamos a subir un poquito ahí un poquito a Zucker para finalizar con un equipo ultra ofensivo este equipo con el que vamos a jugar espera voy a hacer algo totalmente revolucionario espera voy a bajar a los tres creo que igual es mejor con el motor del juego entonces vamos a bajar una casilla a Zucker incluso le vamos a bajar una casilla de ataque y a los dos puntas también los vamos a bajar un poquito para que acompañen un poquito a Zucker el primero es el Moya Sakamoya vamos a bajar una casilla tal vez dos lo vamos a dejar así y a Raúl también le vamos a bajar una casillita esta táctica puede dar buen resultado esta táctica puede ser buena Teacher Paul dice mete defensas a casco porro estilo Simeone no puedo Teacher Paul tengo que ganar el partido eso cuando vaya ganando meto a todos los defensas pero por ahora vamos a ir arriba saco tengo tres defensas pero tengo a una serie de jugadores en el medio tengo un medio de capo muy compacto que ayuda además tengo un tío mira aumentas a Simeone y algo de Simeone tenemos porque he puesto a López de central López es un jugador cuyo único talento demostrado a lo largo de la historia ha sido romper piernas López era un tío no sé si te acuerdas de él medía como 1'90 tenía el pelo largo era el tío más tuercebotas que ha habido jamás en el Atlético de Madrid pero torcía más tibias que balones así que ahí ahí se quedó jugando muchísimos años es el jugador ideal para el Atlético de Madrid se lo hemos robado un poco porque necesitamos un jugador que asuste necesitamos un jugador que te reviente la pierna ahí tenemos a López preparado para eso cambios hechos cambios efectuados espera vamos otra vez a la delineación a ver si podemos hacer algún cambio más hemos cambiado a Figo y a Mauro hemos hecho dos cambios no está mal jugamos así he decidido que no hay más cambios el equipo kurdo este V retoca un poco su alineación está sufriendo para ganarle a Leibar Leibar siempre aguerrido mira que de defensas tiene Leibar Leibar es un equipo también rollo Simeone total se ponen a mover la pelota cuidado que esa táctica no le salió bien al equipo del Badajoz vaya entrada que le han hecho ahí a Miljatovic primer balón de Miljatovic esperemos que haga buenos los rumores que dice que es uno de los mejores jugadores del juego para empezar empieza mal empieza mal Miljatovic un disparo muy desde la banda podrías dar un centro algo cabrón ahí va Hagi Hagi con Miljatovic otra vez Hagi estos dos parece que se entienden buena conexión rumano portuguesa el disparo desde lejos y el gol ahora que ahora Leibar no puede hemos conseguido ese gol y tendrán que jugar ellos al ataque Teacher Paul dice Iván mañana Luis Enrique da la lista para el mundial va Aspas Luis Enrique es un troll es decir no descarto nada ahora ya te digo yo que en el 99,9 de los casos posibles he visto como el doctor extraño todos los futuros posibles y en todos excepto en uno Aspas está fuera no creo que esta sea la realidad alternativa donde Aspas no solo estaba sino que además va a ser el mejor jugador del mundial en ese futuro alterno así lo he visto así lo he visto mejor jugador del mundial de Estados Unidos bueno el torneo de Qatar el torneo esto no es un mundial ya sabéis que yo creo que esto no es un mundial esto es un torneo de señores ricos el disparo de Zucker maldita sea Zucker utiliza la puta pierna izquierda tío minuto 85 nos vale el resultado este 1-0 es bueno es un resultado yo creo que corto lo que hemos visto en el equipo nuestro equipo estaba sañando al rival otra vez Zucker venga Zucker metes el gol pero no nos vamos con un solo gol pero ya sabéis como dice Simeone si ganamos todos los partidos por 1-0 somos campeones de liga nadie le quita la razón campeón de cualquier torneo ganar todos los partidos 1-0 es ganar todo pues ganar cualquier cosa siendo un poco aburrido eso sí pero ganando Raulito marcó el gol en el minuto 62 la magia de Raul ahí la tenemos cuartos de final de la Copa de la UEFA aún tenemos alguno de nuestros equipos vivos el Barcelona se enfrentará contra el Mónaco partido difícil así que tenemos un Benfica Liverpool también muy bonito bien chicos Mónaco-Barcelona queréis verlo queréis ver este partido queréis ver este encuentro apasionante los otros partidos no los podemos ver pero este sí este lo tenemos los derechos de televisión ahí bajas en el 11 del conjunto blaugrana mientras contestáis yo voy cambiando a las personas que están mal de hecho hasta voy a poner un equipo mira voy a poner un equipo voy a tocar las tácticas un equipo normal que teníamos una táctica mira no pues la voy a dejar es que no sé qué hacer no sé qué hacer dejo la táctica así o cambio algo una táctica loquísima el Barça táctica absolutamente esto es un desquiciado es un desquiciado el entrenador que ha hecho esto partido contra el Mónaco Mónaco-Barcelona dice Curdos TV así es genial bien toquemos la alineación pues pongamos el mejor equipo posible ya que vamos a jugar así portero nos queda algún portero de categoría nos queda Busquets Dani Molena se va entra Busquets Chapi Ferrer el lateral se va metemos a Nadal total estaba jugando ahí en cualquier lado el Cali Garrido el jugador que fichó del sextao a este lo vamos a quitar vamos a quitar al Cali vamos a meter a lo poco bueno que nos queda nos queda aquí Ángel Cuellar venga lo metemos Quique Álvarez este es malo también Amor vamos a meter Amor Jordi se queda Omar Omar venga vamos a cambiar a Omar 48 que malo es hijo de puta CurdosTV dice queremos todas estas tácticas aspas a callar bocas pasaría si aspas fuera el mundial os lo imagináis lo conseguirá Prosineski venga vuelve al equipo no está lesionado Prosineski no puede jugar se pierde el partido clave venga Sergi Sergi para adentro Ruger Codro Moreno este es bueno hostia Moreno no ese sentido es malo como la peste no nos queda prácticamente más hemos destruido el equipo ah está Popescu mira está Popescu Moreno fuera Popescu dentro Oscar Oscar no era de lo peor que tenía el equipo esto es lo que va a haber Lopetegui Lopetegui bueno vamos a quitar Lopetegui vamos a meter a alguno de los jugadores míticos que han fichado por ejemplo Koldo Arce Koldo Arce lo va a intentar Koldo Arce va a ser la estrella del equipo mensajes de Teacher Paul no creo que vaya al mundial dice Teacher Paul sobre Yago Aspas lo tiene meridianamente complicado muy difícil lo tiene Yago Aspas pregunta por Amsufati ese que va por España ah sí claro iría por España yo no sé ni dónde es Amsufati creo que es España dudo mucho que vaya a ver Luis Enrique ya digo que es muy troll puede hacer cualquier cosa no sería tampoco algo súper descabellado que lleva Amsufati y es un tío que al final mete gol tiene como un idilio con el gol eso sí ojo muchas lesiones no sé yo hasta qué punto le habrá afectado a Amsufati ese número de lesiones que lleva un jugador muy joven que ya lleva dos lesiones graves así que negro futuro le veo yo a Amsufati simplemente por esta característica es un jugador débil tiene unas piernas que no le han sonreído unos ligamentos que son de chicle hay bajas en el once titular coño quién está si ya hemos tocado la alineación joder Popescu me cago en Dios bueno pues juega Kike Álvarez ala venga Kike Álvarez para adentro enhorabuena lo has conseguido Coldo y Kiko ha llegado la hora de ese gran partido lo veremos aquí en en nuestro canal Mónaco-Barcelona el Mónaco juega con una tática normal el Barcelona juega con una tática absolutamente desquiciada de nuestro entrenador que es Florentino Pérez Florentino Pérez que es el entrenador del Barça ha decidido que esta estrategia era la mejor posible para afrontar estos cuartos de final de la Copa de la UEFA el entrenador es Yanti gana el portero portero clásico Bartez de la portería Turam tiene jugadores aquí que van a ser historia del fútbol lo más estos dos hay un tal Boli Boli no me tiene pinta de ser muy bueno puede pasar cualquier cosa vamos a comenzar el partido encuentro raro con Coldo Arce como el jugador estrella del Barcelona ahí está la táctica revolucionaria de drama Kurdistán juega Sifo Sifo con Puel Sifo otra vez deben de ser prácticamente de todos los franceses Dimeco ahí está Turam Turam que es blanco en este juego en esta realidad alternativa recupera la pelota amor pierde la pelota amor cuidado que va a llegar el primero de él va a llegar el primero va a llegar el primero pues no han perdonado han perdonado y este Barça que yo creo que se va a quedar en la puta calle veo prácticamente opciones nulas de pasar recupera la pelota el Mónaco si no sale el portero nos la comemos pero el portero sale bien el portero está bien ahí está Busquets tendrá que ser el héroe de la eliminatoria Barcelona buena buena combinación del Barça vaya entrada que la ha hecho Puel ahí a uno de los jugadores del Barça no sé quién era pero la ha perdido como un inútil recupera amor se está defendiendo el Barça no sé ni dónde jugamos en el Nou Campo en el campo del Mónaco creo que es en el Nou Campo pero da igual porque el Barça va a jugar absolutamente igual en todas las eliminatorias Durán Bolli jugador Bolli que tiene nombre de jugador del Cuenca Bolli el jugador del Cuenca fichado por el Mónaco ahí está Jordi entrada dura de Jordi ahí se encara con el otro jugador tienen sus más y sus menos Puel se la pasa a uno de sus compañeros pero recupera el Barça por medio y Codro ¿os acordáis de Meo Codro? ahora su hijo está jugando en el Osasuna creo que aún está allí que alguien me diga si juega Codro en el Osasuna todavía falta de Puel la sacará Amor va a tener su opción y todo el Barcelona antes de acabar la primera parte el pase para Codro Codro completamente volcado hacia la derecha y así acaba la jugada con esta mierda 0-0 resultado no malo para el Barça Mónaco 0 Barcelona 0 ahora mismo lo mejor que le puede pasar al Barça es mantenerse con este resultado no sé si me trae algún cambio vamos a hacer algún cambio hostia tenemos a Sergi lesionado madre mía vamos rápidamente a cambiar a Sergi está jodido estamos jugando con uno menos Sergi se va va a entrar Iván Iván entra por Sergi prácticamente no nos queda nadie bueno muchas lesiones el Barça todo preparado ahora jugamos con 11 ahora perdemos Mónaco 0 Barça 0 resulta por un momento bueno teniendo en cuenta que el Barça juega con una táctica absolutamente loca la táctica de la boa con Strictor con esos jugadores serpenteando esa posición de los jugadores absolutamente revolucionaria de drama Kurdistán pero ocupan todo el campo no les está yendo tan mal no les está yendo tan mal al Barça ahí está Codro Codro va a tener su opción vuelve a atacar Codro vuelve a caer hacia la banda el disparo de Codro fuera una nueva ocasión del Barça cuartos de final hay emoción conseguirá el Barça uno de nuestros equipos gregarios pasará la siguiente ronda de la UEFA parece que ha mejorado el equipo parece que esto de jugar con 11 le viene bien ahí está Sifo Sifo jugando cambia de banda con Turán Turán al medio de nuevo con Sifo vaya entrada que la ha hecho Codro vaya animal perfecto drama Kurdistán estaría orgulloso todos los fans del juego violento todos los aficionados de los slasers gustan de este tipo de juego absolutamente alocado violento y desmadrado como el que está haciendo Codro y ahora el que le ha pegado es el que se ha picado se ha picado al jugador del Levante y le ha dado una buena hostia es Boli y va a haber falta para lanzar nuestro mejor jugador que es Ruger Jordi a intentarlo Jordi venga Jordi Jordi Cruyff lo va a intentar Kurdos TV dice yo quiero fichar a Sifo por si follamos el disparo se va fuera por Sifo dice Teacher Paul que ha pillado esta ironía con el nombre de Sifo Puel Puel ha recibido la entrada de Jordi muy bien Jordi muy leñero Jordi me está sorprendiendo lo tenía por un jugador como más de guante blanco pero de blanco poco minuto 88 última jugada Sifo por Sifo ha fallado por Sifo ha fallado por Sifo minuto 91 todo se resolverá en la vuelta Monaco 0 Barcelona 0 Florentino Pérez se va satisfecho ha dicho en la rueda de prensa que por él muy guay ahora Real Madrid Blackburn Rovers partido también de cuartos de final Recopa de Europa yo creo que también tenemos que verlo vamos a ver el Madrid con qué coño va no sé cuál es la táctica del Madrid de hecho me obliga a jugar ya ahí está el equipo el equipo del Real Madrid son otros malísimos Juan mira Aqueza Aqueza que jugaba en el sextado ahí lo tenemos ¿qué hará Aqueza? Raúl Calle que no ha perdido la portería no se lesiona nunca Raúl Calle ahí está desde que llegó al equipo se ha amarrado a la portería del Real Madrid como una garrapata a su perro y el conjunto de el Blackburn Rovers que tiene a jugadores como Flowers me acuerdo de Flowers ese portero Les Socks y Alan Shidder aún estaba Alan Shidder en el equipo cuidado con Shidder esto es bueno esto es bueno anticipo que va a haber gol de Shidder juega el Real Madrid cuartos de final esto es Copa de Europa jugando Sandro pierde la pelota Sandro ahí está el Blackburn Rovers la falta de Batty Roy Batty el inolvidable androide de Blade Runner que está aquí en esta realidad alternativa jugando se vuelve a pegar una buena hostia creo que ha sido Batty otra vez menudo asesino o sea que uff como pega Batty el Alex Socks atención Teacher Paul nos dice Iván ¿qué crees que es más frecuente entre los directivos de los grandes equipos de la liga? ¿cocaína, prostitución o pederastía? pienso que es cocaína me gustaría que fuera prostitución porque sería algo como más sano porque bueno el sexo tampoco es un vicio chungo pero me temo que es cocaína cocaína quiero pensar que en pederastía no habrá algún caso porque eso es algo que existe desgraciadamente pero quiero pensar que no que la mayoría son cocaína prostitución encabezados desgraciadamente por la cocaína que es una una sustancia alucinógena una sustancia que al organismo no le va a hacer mucho bien jugando de nuevo Roy Batty que es uno de los protagonistas Blackburn Roberts cuidado ahí está Alan Shitter menos mal que estaba Mitchell para evitar que Alan Shitter llegara más lejos se lleva la roja se lleva la roja Mitchell vaya de lleno Mitchell suena Mitchell amigos suena la patada que le pegó Alan Shitter pero no lo lesionó y se va lesionado que puede hacer el Real Madrid es el momento de retocar las tácticas por cierto que Teacher Paul opina igual en lo que se refiere el tema de que hace mal los directivos de fútbol si prostitución si drogas yo pienso que drogas claramente la táctica de Real Madrid como vemos es muy defensiva no está funcionando mal el equipo vamos a ver dónde jugaba Mitchell en un lateral vamos a no tocar prácticamente nada lo que sí podemos es meter a tíos más leñeros tíos más leñeros veamos la alineación metamos a auténticos asesinos tenemos a Sanchis lesionado mierda no nos quedan asesinos pero podemos meter a Zamorano vamos a meter a Zamorano se vanando y entra Zamorano Redondo no puede entrar pero sí podemos meter a Mavisca y lo vamos a meter aquí a Mavisca lo va a intentar también teníamos varios jugadores ahí lesionados así que hemos perdido un jugador por expulsión pero como teníamos a dos lesionados en el equipo titular que no lo habíamos visto hemos salido ganando así que ojo van a llevarse una sorpresa van a llevarse una sorpresa los del Blackburn Rovers minuto 41 saca la falta Ribley esperemos que no marque lanza Ribley horrible mancho ha llegado aquí a Uzas el balón saca Raúl Calle imbatido en esta eliminatoria minuto 46 y el Real Madrid que aguanta también hay goles en ninguno de los dos cambios el Real Madrid está preparado ya ha hecho todos los cambios estamos en cuartos de final Real Madrid 0 Blackburn Rovers 0 partido histórico Sherwood como el bosque como el bosque de los forragidos Robin Hood Berg Sherwood otra vez con Alan Shearer recupera Soler Soler con Quique ataca el Real Madrid ahí va la tromba el Real Madrid utiliza la táctica de la tromba también táctica concebida por The Drama Kurdistan Seba Quique de todos ojo que puede marcar el Madrid pero no ha conseguido detener Flowers mire que era malo Flowers un portero cuestionablemente titular cuestionable va a entrar Roy Batty a punto hasta destrozar por detrás a Zamorano pero ahora viene más fuerte ha sufrido un Zenkai y penalti ojo que puede marcar el Real Madrid ojo que Hendry creo que le ha hecho penalti efectivamente así es y quien lo lanza pues lo va a lanzar Zamorano Zamorano lanzará el penalti vamos Zamorano y va Zamorano el tocayo toma carrerilla Zamorano y gol de Zamorano sorpresa marca el Real Madrid creo que el gol es en el Bernabéu echan la repetición y todo mira que golazo mete Zamorano y ya decíamos que con la expulsión habíamos salido ganando pierde el Blackburn Rovers gana el Real Madrid en el Bernabéu se pone por delante el equipo blanco sorprendente porque íbamos aquí de víctimas y ya ves con un equipo mierdoso todo lleno de jugadores fichados al desestado por tres duros está aguantando y puede pasar a las semis de una Copa de Europa lo estamos haciendo mejor que el equipo real del Real Madrid en aquel año con todos esos jugadores de segunda división B es decir proeza Real Madrid que es la polla gana hasta los hasta los juegos estos de PC Fútbol que hago yo es la hostia es la hostia no deja de sorprenderme el Madrid sorprendiendo siempre está Álvaro con la táctica de la tromba recibe una falta y tarjeta amarilla para ellos cuidado que se les complica el partido y mucho de Shox ha sido sancionado con esa tarjeta puede acarrear sanción recupera a Lanshider pero en falta no la falta es de Sandro buena patada Sandro bien dada minuto 90 no hay tiempo para nada para ellos va a ganar el Real Madrid que pena que no acabe la eliminatoria que se acaba el partido no le deja ni sacar el árbitro bueno el equipo de Pocholo Pocholo Martín de Bordiu en esta realidad alternativa es nuestro agente encubierto en el Real Madrid él solo trabaja para nosotros pero se han metido ahí en los cuartos de final y además con ventaja tiene una semifinal van a ganar un título y todo con nosotros el Deportivo de la Coruña también está en cuartos de final y juegan contra el Parma un partido difícil este aquel año ganó el Parma creo así que ojo también hay una ECA Sporting de Lisboa Borussia Mönchengladbach Tramso Sport Deportivo Parma ahí lo vemos y Feyenoord Molde el partido se jugará el segundo en el Ennio Tardine de Parma Parma que hoy en día es un equipo que está en horas bajísimas está mal está mal creo que está en segunda incluso el Parma o en tercera allí en Italia un equipo que se ha venido absolutamente abajo nos dan dinero siempre viene bien 70 milloncitos de euros por retransmitir este partido así que ni tan mal para el Deportivo y este también hay que verlo no sé que vamos a ver que alineación tiene el Deport y que táctica utiliza el Drama Kurdistan una táctica bastante normal bastante normal no sé si el público quiere que se queden así o que hagamos algún retoque lo que vamos a hacer son retoques en la alineación que seguramente serán unos paquetes vamos a poner lo más fuerte que tengan Milovanovic este está lesionado hay que cambiarlo sí o sí vamos a meter a Frank que aún juega es el último partido de Frank en el Deportivo de la Coruña creo que lo voy a fichar yo Bebeto a la suerte aquí Bebeto este es bueno bueno se va Bebeto entra Ratchenko que tampoco era una maravilla pero tiene una media bastante interesante Ratchenko 84 lo han puesto bien algún jugador interesante que se quede fuera con buena media estaba Canales que no sé quién coño es ah es un portero eh Nando Nando tiene que jugar vamos a meterlo por López de Recarte espera que casi la cago López de Recarte se va a ir del equipo y va a entrar Nando pero tranquilo López de Recarte porque he visto que Garmendi es un poco inútil y te voy a poner por él incluso puedo poner a Alfred también te voy a poner a López de Recarte que es bastante interesante Manjarín no, no, no Manjarín Manjarín tiene que jugar vamos a quitar a ver a Manjarín lo vamos a poner cayendo una banda que es lo que le gustaba pero por las bandas todos son buenos Pekinistán tal vez bueno lo voy a meter por López de Recarte López de Recarte al final no juegas mala suerte López de Recarte por cierto empieza partidos el mundo real hay un Valencia Betis no sé que ahora juega el Celta me podéis decir vosotros queridos amigos de World Changa Radio empieza ahora el Celta también tendremos que estar pendientes del Celta de Vigo hoy se juega un partido muy importante porque si pierde se va a hundir se va a hundir en el descenso ya lo está pero bueno acabaría ahí metido con la cabeza hundido hasta el fondo vamos queremos el equipo loco equipo loco ahora vemos que podemos hacer con el equipo para enloquecerlo muy bien drama esta es la táctica que tiene el deportivo tú que harías que harías es bastante loca la táctica porque es un 4-2-3 es un 4-2-3 aquí falta un jugador no sé igual tenemos uno pegado y al portero no sé bastante ah no no vale vale es un 4 un 3-3-4 3-3-4 teacher Paul dice van 0-0 el descanso es decir ya está jugando el Celta está jugando su partido en el campo del Rayo Vallecano en Vallecas por el momento 0-0 nos lo dice nuestro enviado especial en Vallecas Pablo Barral está viendo este encuentro muy atento de las evoluciones del conjunto de Carvajal de hecho si lo estás viendo Pablo dinos cómo lo están haciendo danos una pequeña crónica así súper rápida una crónica tweet en nuestro chat del programa punto de ver este partido de cuartos de final de la recopa de Europa Deportivo Parma Curdos TV dice un jugador que corre de arriba abajo sin parar todo el campo eso ya ocurre a ver vamos a hacer que sea que sea Nando este tiene además este tío lo recuerdo tenía guante lo vamos a dejar con el portero va a salir desde la posición del portero y va a llegar hasta la punta así que ahí a tope con Nando nos apoyamos a Nando esa es la disposición táctica que ha escogido Curdos TV ya veis que hasta ahora ha tenido éxito de las tácticas de Curdos TV por el momento hemos visto un empate a 0 y un 1-0 es decir 4 puntos para estas tácticas locas por el momento en los partidos televisados está hecho así que va a empezar el partido recordar Deportivo Parma en Riazor encuentro de la Copa de la UEFA a ver que tal se le da al Deportivo que aún tiene un equipo competitivo no le hemos destrozado el conjunto al Deportivo Tosac puede estar contento sin embargo el equipo en liga no anda bien no anda bien el equipo de Tosac ¿os acordáis de Tosac John Benjamin Tosac entrenador mítico entrenador clásico buen entrenador del Real Madrid David Scala es el entrenador de este Parma arranca el partido con Fran o la para Jukic Nando que empieza a correr Nando vuelve atrás Nando recupera la pelota ojo a Nando que tiene que correr todo el campo decide pasarla Nando es un frontal Nando sigue para arriba sigue corriendo hacia arriba Nando en breve llegará Fran Fran que puede marcar el disparo de Fran y sigue subiendo Nando pero al final la jugada acaba antes de que Nando pueda llegar vuelve a su portería y empieza a respirar después de la carrera no te queda nada Nando ola para Dino Baggio ojo a Dino Baggio cuidado ¿os acordáis de Baggio? vaya disparo de Baggio estos son peligrosos estos son peligrosos buen encuentro en el que hemos empezado disputando Pablo en la portería yo no sé quién coño es Pablo no sé si haber hecho es uno de los jugadores que hemos fichado igual hay que hacer un cambio ahí se queda solo esto tiene que ser fuera de juego no, no lo es pero la Pablo muy bien Pablo te iba a cambiar pero yo creo que te has cambiado te has ganado aquí la titularidad vaya parada mano a mano impresionante Pablo ha salvado al Deportivo juega Manjarín Manjarín con Aldana Paco Aldana creo que se llamaba Paco ¿no? corregidme si me equivoco ahí está Aldana de nuevo Aldana con Manjarín toca y toca al Deport no tiene prisa el conjunto de John Benjamin Tosak del Galés y no vaya otra vez está siendo superior el conjunto del Parma en la entrada de Jukic roja ojo hay que hacer cambios expulsión de Jukic Jukic se ha pegado aquí una buena hostia y el equipo del D porque están dificultades supongo que habrá que meter a un tío en defensa ¿quién? de que estaba jugando Jukic estaba jugando más bien en el medio del campo que se puede hacer se puede hacer Jukic estaba aquí yo creo que el equipo prácticamente ni lo va a notar yo creo que ni lo va a notar a ver si hay algún mensaje de Curdo STV si quiere cambiar esto de alguna manera creo que podíamos bajar aquí al 11 y hacerle correr como Nando ponerlo al lado de Nando y que empezaran a correr los dos como putos locos tenemos cuatro jugadores atrás siempre creo que sería lo voy a hacer lo voy a hacer me interesa me interesa esta nueva táctica es en Ratchenko por Ratchenko tú aquí te vas aquí con Nando y atacas como un puto loco y cuando te toca defender defiendes como un puto loco esa es la táctica todo preparado mira además muy simétrico no sé si bajar un poquito voy a bajar un poquito al medio del campo voy a bajar un poquito a los delanteros están un poco flipados vamos a empezar por Martín Vázquez vamos a bajarlo dos casillas vamos a bajar dos casillas a todos los delanteros para que coja la pelota desde más abajo a parte así le dará más tiempo a Nando y al otro loco a llegar arriba bajamos también a Donato hay que bajar al Frank Frank baja un poco ahí dos casillas perfecto Frank y por último uy he bajado demasiado a Frank Frank sube una sube una Frank los he cagado vamos un poquito a Frank tienes que ponerlos a todos antes del área de hecho estoy en ello estoy en ello estoy en ello si te es Bequiristán lo bajamos también una casilla a Bequiristán y mira vamos a subir al 10 vamos a subir a Martín Vázquez venga todos en línea en línea línea perfecta todos ahí a lo loco y quiero que vayáis todos hacia el centro como putos animales quiero que vayáis todos a portería voy a colocar a todos en la posición donde está el 10 ese es el objetivo el primero es Bequiristán y chiqui ahí 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 perfecto y al 11 está muy a lo loco bueno viene desde atrás no pasa nada lo vamos a dejar así bueno va a ser intenso va a ser duro uno menos para el Deportivo de la Coruña jugando este partido contra el Parma que está demostrándose un rival de primera categoría calienta aspas en el minuto 47 no estaba jugando el titular porque está medio lesionado cuidado aún se va a lesionar antes del mundial os imagináis que entra y se lesiona entra se lesiona y Luis Enrique lo convoca justo lo convoca cuando se lesiona sería la troleada del siglo de el señor Luis Enrique ya creo que el insulto definitivo hacia Diego Aspas también calientan Fran Beltrán y Oscar Rodríguez en el conjunto celeste sacará Benarribo la falta favorable al conjunto del Parma uno ha acabado la primera parte remate de cabeza recupera la defensa y la para Pablo otra vez que ha salvado al Deportivo ya en dos ocasiones Boro Boro con Rachenko empieza a correr Rachenko Manjarín Aldana suben todos como locos suben todos como locos pero fallan fallan y Novallo cuando iniciaba esa contra pita el árbitro el final el Deportivo con una táctica revolucionaria que por el momento no está no está triunfando no está triunfando la táctica del Depor no hay cambios jugando a Faustino a Esprilla con Zola hacia abajo a Poloni esto está lleno de jugadores míticos Benarribo el disparo y vuelve a parar Pablo es el hombre del partido Pablo es el hombre del partido y pensar que lo quise cambiar que equivocado estaba cuidado con ese balón ataca al Deport remate de cabeza extraño balón al palo ha estado cerca el Deport de Marcari otra vez Bekiristán Bekiristán atrás ahí ha estado demasiado poco egoísta Bekiristán tenía ya la puerta abierta fuera de juego fuera de juego de Stoikov ¿qué coño hace Stoikov ahí? Stoikov estaba en el Parma estoy sorprendidísimo por esto o sea Cristo Stoikov llegó al siguiente año impresionante lo que estoy aprendiendo con este juego vamos todos arriba dice Drama Kurdistán el equipo está muy arriba la verdad tan solo tenemos ahí tres centrales tenemos dos centrales que están con el portero y van hacia arriba como putos gamos y a otros dos que están arriba que también suben bastante sin embargo se defienden ahí está Aldana defendiéndose y ahora va todo el equipo para arriba van todos para arriba van todos para arriba van todos para arriba cascada del Deport Fran penalti otro penalti es increíble las tácticas de Drama Kurdistán que puede que vuelvan que vuelvan a triunfar oportunidad de oro ¿quién lo tira? va a ser Donato o Rachenko Martín Vázquez Martín Vázquez que va a ser no Nando uy 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 ahí no va a tirar el tirador que nosotros queríamos Nando y gol hasta Nando marca gol bueno pues se pone por delante el Deportivo de la Coruña también se pone por delante Henry Azor ventaja del Depor sorprendente sorprendente sin duda alguna el Deportivo que estaba sufriendo el Deportivo con uno menos también esto está siguiendo el mismo patrón del Real Madrid el Deportivo empieza con un jugador expulsado y acaba ganando por ahora uno cero lucha tremenda entre Fran y sus rivales el disparo de Fran desde lejos mal recupera Nando otra vez Nando que está allá arriba viene corriendo recordar que sale él arranca su posición de salida es con el portero con Pablo el árbitro pita y el tío sale corriendo hacia delante y ya estaba ahí defendiendo bueno acaba el partido victoria del Deportivo por uno cero estamos viendo cosas asombrosas resultados muy positivos de los equipos que están absolutamente destrozados esquilmados por nuestra gestión lo hemos hecho a propósito y aún así cuartos de final los tres filtrando con llegar a las semis grabamos la liga y nos damos un respiro después de tantas emociones fuertes tantos y tantos tantas y tantas alegrías que nos hemos llevado en este en este espectáculo que hemos vivido bueno vamos a no sé si dar un respiro al campeonato o seguir bueno voy a seguir adelante este juego es muy adictivo voy a seguir voy a seguir con el Real Madrid a ver la alineación ¿hay problemas? no hay problemas están todos bien venga a jugar resultado partidos contra el Real Oviedo y el resultado es de empate a unos no está mal para el Real Madrid que ya digo que está absolutamente destrozado el equipo de Florentino Pérez el Barça a ver a quién podemos comprar pero es que antes de comprar vemos otros jugadores en la plantilla está bien está bien al Barça no va a ser el comprador del jugador del estado que hemos puesto a la venta atención hay novedades novedades en Vallecas nuestro enviado especial Teacher Paul nos dice que amarilla para Gonzalo Paciencia este tío se apellida Paciencia pero por lo que he visto hasta el momento de él Paciencia tiene poca ya lo han expulsado en un partido por hablar por largar por dar a la lengua se lesionó en el primer partido y ya quería jugar en el siguiente es poco paciente es un mal paciente se llama Paciencia pero Paciencia la justa para Gonzalo Paciencia amarilla por ahora por ahora para él esperemos que no haya sido por largar o que no se pase ahora o se desespere o algo así el Barça turno para el Barça no hay movimientos que hacer de ningún tipo sí que juega el Barça partido tranquilo contra el Zaragoza el Zaragoza es el líder del campeonato a ver que consiguen partido muy difícil para ellos pues ganan hostia se ha puesto la liga ahora el rojo vivo con esta victoria con ese gol de Oscar es un equipo que está absolutamente destrozado destrozado el Barcelona lo hemos machacado lo hemos quitado a sus mejores jugadores eso sí también hay que decir que he jugado porque estoy viendo aquí la ficha que ha jugado todo el partido con dos jugadores más expulsaron a Juanmi esto es raro porque expulsan a Juanmi en el 15 y en el 14 viaja atrás en el tiempo el árbitro el árbitro expulsa a Juanmi coge la máquina del tiempo viaja atrás un minuto y expulsa a Poyet supongo que será 14 de la segunda parte no sé hay que hacer cambios en el Valencia y veremos qué pasa porque hay una oferta es de las nuestras no, es Logroñez o sea, queda en Pórculo Logroñez no Valencia creo que necesita jugadores efectivamente necesita como mínimo a uno pero necesita más el Sevilla tranquilos no va a ser esta la jornada de fichar para el Valencia vemos la alineación porque tenía ahí un problema es Camarasa que se va y vamos a meter ahí a cualquiera Javi Navarro venga a dar patadas ahí Javi Navarro que aún no era el jugador respetado y temido que es hoy en día es un proyecto de futuro un proyecto de leñero un proyecto de carnicero este hombre estuvo a punto de matar a Arango por Arango vaya un pofetada que le dio una de las acciones más salvajes que he visto en un campo de fútbol nunca atención quinta tarjeta amarilla para el Rayo Vallecano para Oscar Valentín se lleva esa quinta tarjeta para el equipo de Vallecas que está muy cargado está muy cargado cuidado está jugando la expulsión el conjunto madrileño va a tener que hacer cambios aquí el entrenador porque Oscar Valentín es el quinto de 11 jugadores ya están casi la mitad de hecho de los 10 jugadores de campo la mitad están ya amonestados así que mucho cuidado porque vemos que es un equipo muy leñero el Atlético de Madrid gustaría a López a nuestro entrañable López nuestro central destroza Tibias López Valencia-Mérida como quedan pues ganan el Valencia 4-2 no le va tan mal tampoco para estar destruido por nuestra gestión por los resultados muy positivos todos no sé qué pasa ahora el Depor el Depor se enfrenta al Salamanca un poco hay problemas para el equipo de Tosac pierde el Deportivo el Deportivo tiene un equipo bastante bueno de los que menos hemos jodido y ya ves mira Claudio Barragán le marca el gol en el minuto 40 Claudio que fichó por el Salamanca fichó que lo vendió a principio de esta temporada el Celta pierde todos el Celta pierde todos hay una oferta por Google todo el mundo ofrece cosas por Google pero Google no sé no sé qué hacer con Google mira lo voy a quitar de hecho lo voy a quitar de lo voy a quitar de la lista voy a poner a uno cualquiera voy a rechazar la oferta y aquí es que no me interesa a nadie no me interesa a nadie no sé si a vosotros para el Toledo os interesa alguno pero son dos malísimos ella ficha Pachi Salinas porque era un jugador muy mítico para el Toledo no sé para ahí para el Toledo son todos más o menos buenos pero ya para un equipo como el Sextao que ya aspira a la excelencia no entonces vamos a poner mira vamos a poner a a este Garrido y lo vamos a poner ahí a la venta a ver si alguien le ofrece algo al Celta por este paquete y les echamos una mano ya me da hasta pena el Celta el equipo de Jorge Javier fatal Jorge Javier como entrenador mal o sea como presentador del 5 mal pero como entrenador de fútbol horrible es que no le hemos todos los demás agentes encubiertos se pueden quejar les hemos hecho putadas les hemos quitado a los mejores jugadores se los hemos comprado por 4 duros les hemos metido paquetes en el equipo que no nos interesaban a nosotros y ahí están aguantando todos sin embargo el Celta que lo hemos respetado le hemos quitado a Pachi Salinas joder tampoco es el apocalipsis de último esos resultados horribles se pierde todos los partidos parece que era el corazón del Celta Pachi Salinas era como el cerebro no sé recuerdo que Pachi Salinas era importante pero coño ya está a decir que el equipo se va a tercera división sin él jugamos el encuentro es un Tenerife-Celta encima el rival es difícil 3-0 madre mía chao Celta chao chao cuando juego el Celta hasta pierde sin querer es decir empecé este juego cuando empezamos diciendo bueno el Celta le voy a dar una caña lo voy a mandar ahí a tercera división y en fue empezar a jugar el juego me ablandé y dije bueno el Celta tampoco lo vamos a tocar mucho porque son más malos todos que la hostia pues nada palizas totales el Celta decepción total ojo dice Kur2TV Celta todos al medio muro en el centro mierda no he visto este mensaje a tiempo a lo mejor si lo que necesita el Celta es que le toquemos la alineación para empezar a hacer resultados a peor ya no puede ir luego lo hacemos y ahora si este es interesante este partido bueno mierda tío no me jodas uy la cagué no he comprado nada al final bueno pues el Atlético de Madrid se va a llevar el premio gordo y va a ser para el Sevilla pero va a ser el Atlético de Madrid ahí bajas en otro titular ahora las vemos pero antes hay una oferta ¿por qué? por Kiko el Hércules y de coña oferta la va a hacer probablemente el Toledo Toledo no sé Rama está interesado todavía en que el Toledo compre a Kiko respóndenos porque a mí me interesa me interesa Kiko delantero español pero con calidad por el momento Kiko que no se va a ese equipo que lo quería pero sí que va a fichar un nuevo héroe un nuevo superjugador ¿quién era? Peralta Aguilera no Goyo ¿no? ¿dónde está el jugador? no Frank no Garrido hostia ¿qué pasa? no ha puesto a nadie la venta ¿o qué? ¡ay Edu! ¡Edu! mira tiene una oferta el Albacete hostia el Albacete me había ofrecido dinero por este paquete te vas a joder porque estos me ofrecen 36 millones mira toma Edu tu puta cara lo siento lo siento por el Albacete lo hemos librado de una buena este Edu un poco inútil nuevo jugador del Atlético de Madrid mira de hecho lo vamos a meter lo vamos a meter mira se va Pirri y entra el nuevo jugador Edu vaya súper jugador así que jugamos el partido drama que quería una alineación todos en el centro y lo vamos a hacer lo vamos a hacer con el Atlético de Madrid vamos a meter aquí a todos en el centro vamos a ver ahí las tácticas del Atlético ya están todos en el centro ya están todos en el centro jugamos el partido se había adelantado Simeone poniéndose a la táctica que hemos visto se la juega aquí contra el equipo de Stefanovic Jorge sin foto Urban y Vizcaíno sin foto pues gana el Atlético de Madrid mira hostia Edu madre mía madre mía decía que el Albacete se había librado de fichar a Edu que era un paquete decíamos que el Atlético de Madrid se iba a llevar el premio gordo porque era un paquete y le íbamos a hundir el equipo pero mira Simeone ha sabido sacarle provecho al tipo en el 30 y el 39 goles de Edu un jugador de categoría más bien discutible un jugador que es más jugador de fútbol amateur que de fútbol profesional le da los 3 puntos al Atlético de Madrid muy bien a lo mejor no era tan malo como yo pensaba igual era una estrella encubierta kurdos tv dice bien bien Simeone sí que sabe y vaya si sabe vence el Atlético de Madrid 2 a 1 turno para el equipo de aficionados y es el momento de drama kurdista o de teacher Paul queréis fichar a alguien que opciones hay tenemos a Kiko Kiko lo podemos fichar dice el kurdo sí Kiko es José Ignacio otro posible de la peña otro posible Frank del deportivo también otro posible a ver por quién Kiko Kiko dice teacher Paul pues Kiko para el equipo del pueblo vamos a ofrecerle a Kiko 5 milloncitos tampoco queremos arruinar al Toledo que ya tiene una economía ahí van al día el Toledo va al día vamos Kiko dice kurdos tv ya está en el mercado Kiko ya está la oferta hecha y queréis vender alguno de vuestros paquetes tenéis aquí paquetes para vender y sacar dinero de ellos todo el que queráis Kiko os cae peor Kiko os cae peor tenemos a a Lito pero bueno Lito yo creo que este es el barbero de Bouza si se quedará Mandiano es muy bueno este juego en el Celta Mandiano atención salta Aspas al terreno de juego en el minuto 62 así que Yago Aspas ya está en el terreno de Vallecas preparado para adelantar al Celta si es posible si es menester si tiene fuerzas si es capaz si el Celta puede reaccionar una pregunta también para nuestro enviado especial en Vallecas que tal estás viendo al nuevo Celta de Carvallal se nota ya esta filosofía de fútbol preciosista de 4-3-3 esa filosofía que quiere imponer el entrenador del Celta o por el momento sigue jugando como el culo recordamos que pasamos de un entrenador bastante sólido como es Coudet tener un equipo más bien trabajador a un equipo que ahora aspira a jugar al fútbol como Los Ángeles dará resultado dará frutos esa transición que dice a ver que dice Teacher Paul dice Curdos TV queremos 4 delanteros pero por detrás del área grande luego vemos eso luego vemos esa táctica del Toledo primero vamos con las ventas quien os cae mal del mira está Dani ese es malo muy malo de hecho Dani tenemos como a Delgado Delgado es malísimo Tito que te den es malo pero supongo que tampoco lo venderéis Fran el falso Fran falso malísimo también Moreiras Villalvilla Zapata bueno tenéis aquí jugadores mierdosos todos los que queráis Dani Tito no ahí queda lo que dice Drama Kurdistán Zapata Abel Abel Caballero Casquero mira Casquero va a llegar a ser un buen futbolista en el futuro pero aquí estaba mal valorado 53 la nueva promesa Casquero Juanma el Melenas Benito hay aquí un montón de jugadores le he echado un vistazo ahí estáis viendo ahí los jugadores en la tele y me decís Juanma fuera ya está hecho ya está dicho Juanma a la puta calle subimos a ver cuánto podemos sacar por Juanma bueno ahí igual llegamos a los 100 millones 45 le saca aquí interesante interesante Juanma ya está para vender nuevo fichaje que hará algún equipo ya veremos quién probablemente sea el Sevilla Casquero un crack en el once titular bien vamos a ver la alineación tenemos un buen equipo tenemos lesionado a Poyatos yo creo que Poyatos tiene que volver al equipo ya y vamos a sacar a Delgado Delgado es un puto inútil Delgado fuera Poyatos dentro ya está Poyatos en el equipo Pace está lesionado Moreiras y Villalbilla están lesionados tenemos a Tito todavía en el once titular Pachi Salinas está lesionado quién dice Drama que tiene que jugar Quiera Casquero Poyatos y Moya Moya está en el Sestado recuerda no en el Toledo lo he fichado yo pero pero ojo se puede hacer negocio aquí pregunta para Drama Kurdistán hacemos negocio yo te vendo a Sacamoya y tú por el mismo precio me das me das a a Penef que te parece ese cambio ahí dice que sí dice que sí no dice que no dice que no Penef no vamos a ver que nos interesa tiene que ser un delantero me interesan delanteros españoles tenemos delanteros españoles pues Viola yo creo que no que es el buque insignia de este equipo bueno hay que fichar un delantero para este equipo podría ser Kiko por ejemplo Kiko que te parece Kiko por Sacamoya le hago esa pregunta Drama Kurdistán Penef es del Oce titular hombre a este Pardinano te lo quiero que es más malo que su puta madre bueno luego pensamos hecho que o sea Kiko 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 fuera aún no lo hemos fichado pero bueno a futurible vale vale luego vemos eso sería un cambio Sacamoya por Kiko en cuanto sea posible el crack es Sacamoya lo tiene claro Drama Kurdistán y ese puede ser el negocio puede ser el negocio no 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 Kiko dice Teacher Paul sí sí dice Kurdos TV aquí tenemos discrepancias ¿qué podrá ser? Sacamoya o Kiko Sacamoya es bueno también Sacamoya es bueno yo lo dejo ahí pero Kiko gusta a Teacher Paul Teacher Paul quiera a Kiko en su equipo bueno primero hay que comprar a Kiko y luego hacer el negocio negociar también se puede fichar a otro delantero que luego venga a mí y yo os dé a a Sacamoya Penef y Poyatos dice Teacher Paul que tienen que jugar Penef y Poyatos a ver Penef está y Poyatos está así que bien y decía Drama que quería una alineación con cuatro delanteros por detrás del área tenemos que ir para eso a la táctica y nos vamos a ir de hecho a ella vamos rápidamente a esa táctica para el equipo de los aficionados para el equipo del pueblo el Toledo pero la táctica bueno la táctica es bastante me sorprende incluso que es un poco conservadora tenemos a dos delanteros se puede decir que son prácticamente tres es un tres 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 aquí hay un jugador que está encima de otro jugador vamos poco a poco cuatro delanteros uno de ellos tiene que ser Viola así que Viola vamos a hacer que llegue al área grande pero que se quede por detrás lo vamos a colocar más o menos por aquí esta va a ser la línea de delanteros donde está Viola Viola marca la línea de delanteros y pegado a él tenemos a Penef que va a bajar una casilla lo vamos a bajar también un poco que ataque por aquí por ejemplo y al número 10 Pardina que es más malo que su puta madre este cuando entre Kiko es obviamente el jugador que no va a entrar en el equipo lo vamos a poner aquí lo vamos a finalizar y ahora tenemos a tres delanteros hay que poner a un cuarto que es el dorsal 5 que es Tito mira Tito que te den vamos a subir a Tito un poquito y lo vamos a hacer llegar también al área grande ahora tenemos cuatro delanteros muy pegados entre sí muy pegados hasta tal punto que casi se estorban de hecho voy a bajar a Tito voy a bajar un poquito a Tito voy a bajar una casilla bajamos a Tito una casilla o podemos subirlos a todos un poquito también tengo que pensar os gusta así o lo cambio dice Teacher Paul impresionante porque no va al mundial no hay nadie más eficiente hostia no me jodas ha marcado un gol Aspas bueno tremendo si Aspas ha marcado un gol dice Kurdo un rombo mejor que rompen así el fuera de juego es increíble a mí me sorprende como drama es capaz de ver el fútbol de esta manera a mí no se me había ocurrido sublime de hecho lo que vamos a hacer es subir entonces al dorsal 11 que es Viola y ahora va a ser nuestro hombre más en punta y así tendremos un rombo perfecto para romper el fuera de juego un ataque en rombo un ataque en rombo impresionante está hecha la táctica todo preparado y nuestro corresponsal nos dice no marco no no primer tiro a puerta a los 4 minutos de salir donde ya se demuestra ahí la categoría que tiene Yago Aspas Kurdo STV dice Aspas Manta Manta Yago Aspas no está de acuerdo piensa que Aspas es un Manta será Aspas de nuevo el que le saca las castañas del fuego al Celta quedan todavía unos minutos antes vemos el partido Eibar Toledo quien ganará será el vencedor de este partido este Eibar Toledo y es el Eibar perdido el Toledo 2-0 ha surtido efecto los cambios del entrenador Dead Soldiers y tenemos fichajes supongo a ver que tenemos en la alineación hemos hecho algún fichaje madre mía plaga de bajas no no tenemos fichajes no tenemos fichajes vale vamos por partes nos llega un mensaje de Teacher Paul que dice que hay un cambio en el rayo vallecano cambio en el rayo en el fútbol real de la vida real nuestro corresponsal en en Vallecas que es Teacher Paul nos dice que hay un cambio en el rayo y que pinta bien el partido no dice que pinta el partido más bien aburrido bien no pinta partidón dice kurdos tv el toledo a tope toledo que por el momento ha perdido su partido pero compartimos el optimismo de drama kurdistán tenemos que hacer ventas vamos a hacer ventas primero este juanjo a la puta calle lo vamos a vender por lo que podamos hostia este es bueno caray nos dejan ofrecer bastante por él de hecho no voy a poner a no voy a poner a no que es más malo y urge un poco más deshacernos de los inútiles así que no el que sacaremos bastante dinerito 30 millones no está mal dice kurdos tv que dices pero que mierda quiero ver al toledo el equipo del pueblo bueno luego le televisamos un partido ya con el fichaje de kiko el debut pues el primer y último partido de kiko el equipo del pueblo el toledo luego lo veremos luego lo veremos veremos ese ese toledo contra quien sea no sé contra quien juega pero lo vamos a ver ahora juega el kurdos el world kurdos tv este vamos a ver a quien compramos bueno estamos en las ventas ya está hecha la venta no boas el objetivo y tenemos que fichar y ya que ellos fichan a kiko yo voy a fichar me queda frank venga frank para adentro frank para el equipo hay que negociar duramente con frank mil millones tengo aquí para un rato largo dándole para abajo a la manivela vamos frank nosotros tenemos lo que a ti te gusta el dinero no lo es todo frank también puedes acceder a las ofertas de nuestras empresas de forma gratuita y tenemos también drogas que seguro que también te gustan el equipo del pueblo el equipo del pueblo es el toledo recordar queréis fichar a uno de estos jugadores con el toledo del toledo aún nos quedan nos quedan jugadores nos quedan ahí jugadores como jose ignacio jose ignacio es uno de los que pueden entrar kiko bueno kiko ya va a ir para allí tenemos poco ahora en cuanto ficha frank tenemos un jugador más y plaga de bajas plaga de bajas problemas para el sextao problemas para el sextao hay que hacer aquí una alineación buena se va a velarlo el defensa tenemos que meter a un defensa por él que nos queda tenemos algún defensa guapo pues no tenemos defensas mierdosos va a entrar bastida que vuelva al equipo después de muchísimo tiempo como le baja como le baja la media guardiola chungo también para guardiola hay que cambiarlo y tenemos a luis enrique que se recupera yo no sé si meter ahí a luis enrique está complicado tenemos una papeleta difícil con estas lesiones luis enrique podría ser la sustitución de raúl que se va cinco semanas raúl a ver vamos a meter por ahora figo esta alineación no es buena raúl se va y entra luis enrique ya necesitamos alguien en el medio del campo para sustituir a algún fenómeno de estos que tenemos de medios son todos extranjeros hemos fichado un mediocampismo demasiado extranjero tenemos que deshacernos de algún fichaje igual aquí podemos negociar también con el Toledo oye que os parece Hagi Hagi o Mauro Silva uno de los dos me sobra un poco cual os gusta más yo os paso a uno de los dos la podéis discutir ahí la directiva del Toledo estáis interesados en Hagi o en Mauro Silva el sextavo juega dice el sextavo juega alineaciones muy clásicas no llegarán a nada esto es el equipo serio aquí tenemos que tomárnoslo con seriedad porque queremos ser campeones de todo este equipo aspira a lo máximo no se puede andar con mierdas bueno lo quitamos el guardiola aquí no tenemos mucho con que cambiar llega la hora uy esta alineación es mala cambiar a un mediocampista pero no tenemos mediocampistas entonces vamos a ver vamos a quitar a a Hagi y vamos a meter pues tenemos que meter a un paquete es lo que hay a Juanjo que no era tan malo así que lo vamos a meter ahí y a ver que pasa que sea lo que Dios quiera Juanjo lo va a intentar Juanjo va a intentar sostener al equipo partido contra el Mallorca es que encima menudo partido contra uno de los que están de mejor contra el Mallorca el mejor equipo Moya el Toledo el Moya lo va a ganar todo seguramente si Sacamoya es un crack mire no se lesiona ahí lo tenemos dándolo todo en nuestro equipo partido súper complicado partido contra el Mallorca que jugadores conocidos tenía el Mallorca de aquella Limperger este juego en el Celta Aqueda me suena ese tío Holaizola este fue bueno y los demás Wegun también fue un buen jugador los demás no me suenan ni Cristo y mierda hemos perdido el partido un partido clave otra líder las lesiones aquí nos han jodido nos han jodido y ojo dice Teacher Paul a punto estuvo de marcar el rayo cuidado que el rayo todavía está vivo a pesar de esas cinco amonestaciones el rayo juega en casa es un hueso duro de roer Delta se está jugando muchísimo y mensaje de curtos TV que dice se ha hecho en realidad su profecía decía que así no vais a ningún lado y efectivamente así fue se están matados dice ha fallado el sextado sorteo de la copa el rey hostia ojo con esto ojo con esto ahora sí que va a haber partidos televisados Toledo Valencia eso es para empezar Toledo Valencia para empezar yo creo que esto va a ser ya el punto y final de esta sesión de PC Fútbol que tenemos prácticamente a todos nuestros equipos implicados en esta eliminatoria Zaragoza se está joder el Zaragoza nos ha tocado el líder de primera división el Betis se enfrenta al Depor bueno bueno cuartos de final acojonantes sorprendentes fascinantes Toledo Valencia es primero se juega el primer partido en el salto del caballo el Sevilla Barcelona cuando primero el Sevilla el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Barça Zaragoza asestado y Betis deportivo o sea cuatro partidos en batería cuatro partidos en batería esto va a ser una odisea una locura una maravilla dice Teacher Paul sobre la jugada del rayo esa gran ocasión que tuvo el conjunto rayista sacó Marquesinin extremis los de Vallecas casi se adelantan cada vez quedan menos minutos los dos equipos lo están dando todo ahora en este momento decisivo del partido Curdos TV esto no puede acabar soy muy adicto se van a cagar comenta un drama Kurdistán sobre el partido ante el Valencia lo tiene bien el Toledo yo se lo digo eso llega la hora vamos a grabar que no ocurra nada raro grabamos este momento histórico para que no se pierda nada de esta información Toledo Valencia esto es un partido de la polla y comenzamos con el torneo con el Toledo que alineación debería tener el Toledo en este partido el once es prácticamente el de gala está Otero Otero debería de volver al equipo tal vez Otero tiene 79 tal vez sea mejor que Serer igual ese es un cambio interesante que se podría hacer dale a ver dice Curdos TV pues no sé si hacer ese cambio está Maciño lesionado vaya mala suerte también Camarasa otro de los mejores jugadores el portero debería volver Zubizarreta Estefano es malísimo así que vuelve Zubizarreta Zubizarreta vuelve al equipo no sé si está Cañizares no estaba Cañizares de portero aquí no sé porque tenía la sensación de que había fichado Dani Guaperas a Cañizares pero no lo veo aquí por ningún lado veo a Bartual veo a Zubizarreta igual lo tengo yo igual lo tengo yo bueno estaba en Zubizarreta estaba Artual que es malísimo ese hay que venderlo y a lo mejor le hace falta un portero al Toledo ah no no para 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 este es el Valencia si si este es el Valencia este es el Valencia vale 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 todos saben que la ven por culo Zubizarreta afuera entra Fano vale vale que cual es la táctica que utiliza el Valencia a ver ah utiliza la locura esta también este ah no mira es una interrogación es un símbolo de interrogación tiene el Valencia vamos a dejar así se parece un poco a la del Barça yo por hacer alguna locura aquí alguna locura hagamos alguna locura hagamos un equipo en X hagamos un equipo en X se me ha ocurrido venga X vamos a empezar por Javi Navarro Javi Navarro va a ser en centro de la X ahora Serer Serer va a ser el inicio de la X ah bueno ya estaba el 4 lo vamos a poner aquí vamos a poner aquí equipo X va a ser equipo porno el Valencia Romero Romero lo vamos a colocar aquí auténtica fantasía futbolística turno para Iñaki Iñaki que empieza a completar esta X perfecta el entrenador sabe que la X es el futuro la X marca el camino tenemos a un nuevo jugador preparado ahora el dorsal 7-7 miras el 7-7 lo colocamos aquí que preciosidad expediente X va a quedar perfecta y ahora Scurza vamos a colocar a Scurza en su lugar y ya completando esa X José Ignacio y este es el equipo más pornográfico posible el Valencia el 2 atacan de atrás lo dejamos así el Valencia está preparado que comenta Curdos TV dale a ver vamos Zubi partidón Zubi no está en el equipo ponemos a Zubi en el equipo vamos a poner a Zubi pero a Zubi lo vamos a poner de jugador vamos a quitar aquí nos cargamos a Galvez venga Galvez por Zubi Zarreta Zubi Zarreta va a intentar marcar su golito es el cerebro del equipo ponlo alante de Curdos TV y ahí está el Toledo todo preparado el Toledo tiene 11 de gala se ha lesionado a ver si se ha recuperado alguien no 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 mala suerte Pace sigue lesionado el Melena sigue lesionado Pachi Salinas sigue lesionado así que problemillas problemillas tiene el mejor 11 posible seguramente el conjunto de Levante hay que jugar el partido todo está preparado colocamos el visionado lo vamos a colocar a 8 minutos que no se diga que no ha sido por falta de tiempo bueno 4 que es doble eliminatoria 4-4 comienza el partido Gonzalo Hurtado es el entrenador del Toledo con Cañizares en la portería con Viola al que gusta de destrozar el culo de los rivales Penef Poyatos un equipo francamente especial y el equipo del Valencia con Fano que se enfrenta a su ex equipo quien ganará todo está preparado vamos partidón dice Drama Kurdistán comienza el partido ya está jugando Poyatos el equipo que ha creado Drama Kurdistán que ha creado Teacher Paul que ha creado Dani Guaperas intenta encontrar sus frutos en la Copa del Rey Tito se quiere meter a la semifinal es el disparo de Tito que te den fuera primera ocasión para Tito que te den salta la afición en sus sofás juega Fano Fano que quiere amargar este sueño del Toledo juega Mendieta cuidado con Mendieta Mendieta se va de todos Mendieta a punto de embarcar para el porcenigol del Valencia increíble el Valencia marca con su táctica porno Valencia 1 Toledo 0 jarro de agua fría en el salto del caballo no no dice Drama Kurdistán no se lo puede creer Poyatos Poyatos con Vaquero Fernando Tito Mendieta bola para Poyatos otra vez Poyatos con Serer se quiere ir José Ignacio José Ignacio con Iñaki Iñaki que va a encargar a uno de los defensas se va Iñaki que bien está jugando el equipo del Toledo recupera el perdón el Valencia está sorprendiendo esta intensidad del Valencia se pierde la pelota por la línea de fondo atención Socapullo que dice este fútbol sí que mola Socapullo se ríe y no has visto la táctica que tiene el conjunto del Valencia es la táctica pornográfica los jugadores en formación de X ataca de nuevo van todos juntos van todos juntos se acompañan en el ataque Poyatos Poyatos con Dani buscan a Penef pero la encuentra Vaquero que recibe una entrada muy dura atención a Penef Penef que puede empatar pero que haces Penef tiene las la pierna torcida Penef esto no es propio de Penef lo tenía donde él quería ahí está Poyatos Poyatos con Tito ahí va Tito que te den nueva ocasión de Tito al larguero al larguero Tito que fantasía y se acaba la primera parte bueno hemos tenido un poco de todo se ríe Socapullo dice Espartanos jaja que guapo el gol de 7 es por ahora rompe el partido pregunta para Curdos TV algún cambio en la alineación a ver que nos dice Curdos TV entre tanto vamos a bajar el Valencia Valencia va a bajar la alineación dice estamos muy adelante tenemos que defendernos así que Zubizarreta se va a poner un poquito más atrás para defender esa posición finalizamos hubiera un montón de jugadores ahí juntos baja también el el dorsal 2 estaba ahí haciéndole compañía a Zubizarreta porque los colocamos a los dos juntos otra vez y bajamos toda la X toda la X la vamos a bajar vamos a bajar toda la X amigos Zubizarreta lo bajamos un pelando más y ahora es el momento de hacer bueno lo voy a dejar así porque tampoco quiero perder mucho el tiempo vamos a dejarlo así la X y esos dos tíos atrás para defender Drama Kurdistan dice pon 6 defensas y ataque 3 lo dice para el Toledo táctica del Toledo pide 6 defensas y de ataque 3 vale a ver como porque un 6-3 son 9 jugadores o sea tiene que haber alguien no sé vamos a ver vamos a poner para empezar 6 defensas 6 defensas tenemos que mover la de Diego a un lado vamos a mover hacia un lado y vamos a bajar a este jugador número 8 que es Dani a Dani Guaperas que lo vamos a colocar aquí en esa posición se quedarían así 4 defensas y me dice que no 6 defensas pide vamos a meter un defensa más vamos a colocar por ejemplo defensa a Tito a Tito que te den lo vamos a colocar en el centro de la zaga venga Tito ahí está 5 defensas 5 defensas preparados 5 defensas para Curdos TV el resto del medio joder dice vale entonces vamos a bajar espera vamos a meter al número 6 a Poyatos lo vamos a subir ahí al medio del campo finalizamos ahí con él también vamos a subir a Vaquero vamos Vaquero ataca un poquito más y bajamos a dos tíos para acompañar bajamos a dos tíos para acompañar es un medio del campo nutrido con Pardina que es un paquetoide y a Penef Penef lo tenemos que bajar un poquito también al medio del campo donde acompañará acompañará a Viola a Viola lo vamos a poner un pelín más adelantado que el resto esta es la táctica parece un avión es la táctica segunda guerra mundial de drama Kurdistán así es como va a ser funcionará la táctica lo sabremos los dos entrenadores han tocado los banquillos arranca la segunda parte con esta música tan épica entre tanto ya sabéis tenemos enviado especial en Vallecas Pablo Barral que nos está diciendo lo que está ocurriendo en el partido del Celta por el momento sufre el Celta pero 0-0 saca un punto del campo madrileño del mítico barrio y aquí el partido de verdad el que centra la atención del mundo el Toledo Valencia partido de Copa del Rey el Toledo vive un sueño estamos en el salto del caballo con el equipo de Kurdos TV ha tomado todas las decisiones con Dani Guaperas y Teacher Paul también Javi Navarro juega el conjunto valenciano Pardina recupera el balón pero rápido se lo lleva de nuevo el Toledo por medio de Romero el Valencia vaya hostias que está viendo en el medio del campo todos enfrentados ahí hay mucha gente en el medio del campo ahora porque está ahí la X el equipo porno y también todos los jugadores del Toledo uy uy viola que puede violar viola que puede violar pero falla la ha parado Fano el exportero del Toledo ha conseguido parar ese balón y ahora la contra de Mendieta cuidado que ahora hay menos jugadores en defensa ahora de Diego no sé por qué hay tantos jugadores ahí adelante y la parada de Cañizares menos mal que está Cañizares menos mal que está Cañizares la ha parado de nuevo Cañizares está costando salir de atrás Tito Tito con Lito Lito el peluquero de Bouzas con Poyatos Poyatos queda la mano izquierda puede sacar su centro de la chistera Poyatos busca Penef su pareja de baile encuentra Viola pero no ha perdonado Viola ha perdonado Viola atención mensajes desde Vallecas el enviado especial nos manda el último boletín 5 minutos de añadido esto pinta que va a acabar 0-0 y oportunidad para el conjunto valenciano pero la pelota se pierde por la línea de fondo puede pasar cualquier cosa empatará el equipo de drama Kurdistán un segundo gol puede ser decisivo en esta eliminatoria no debe de encajar el equipo de drama corre los del Toledo corre el equipo de drama se la saca el defensa para Lito desde el centro de la zaga pero recupera de nuevo Scurza tiene un medio del campo muy poderoso el conjunto valenciano y Scurza que puede sentenciar pero Cañizares se interpone de nuevo en el camino del conjunto Maño y Maño no todos son valencianos el conjunto Che gana el Valencia 0-1 lo tiene difícil ahora el Toledo para pasar la eliminatoria pero todo puede pasar todo puede pasar ya veremos recordemos que el Valencia tiene a gente encubierto Curdos TV está preocupado pero la magia todavía puede surtir su efecto y ahora un Sevilla Barcelona aquí puede pasar cualquier cosa vamos a dar para adelante vamos a darle rápido para adelante que estos dos nos dan igual de hecho lo van a jugar a resultado este partido no lo vamos a ver partido de resultado como quedan el Sevilla el Barça gana el Barça 1-2 el equipo de Florentino Pérez sigue dando pasos el Barcelona de Florentino en esta realidad alternativa Florentino Pérez se ha hecho con las riendas del Barça eso sí para destruirlo Zaragoza ha asestado este sí lo vamos a ver Coscamos joder se ha lesionado Figo se lesionan todos los jugadores buenos pero hay una buena noticia Guardiola está recuperado Guardiola se recupera Guardiola vuelve al medio del campo amigos y Juanjo también se va y entra Mauro Silva así que las cosas no están tan mal también tenemos a Hagi Hagi que puede entrar se va Juanjo vuelve Hagi también está Paco por ahí Paco también entra en la convocatoria no es que Paco es tan malo que se queda fuera de la convocatoria vemos el equipo y lo que podemos hacer por ejemplo vamos a hacer descansar por ahora Zucker vamos a meter a Raúl y vamos a meter a Figo en el medio del campo está Sacamoya Sacamoya Raúl y Luis Enrique voy a meter a Figo por Sacamoya vamos a hacer descansar por ahora Sacamoya si sale va a salir desde el banquillo Sacamoya por ahora banquillo pero no descarto nada no descarto nada he hecho estos cambios simplemente para subir un poco la no 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 lo he hecho mal Figo y Raúl están lesionados así que para las noticias Raúl sale del equipo vuelve Sacamoya Sacamoya titular y Figo Figo se va y entra a Zucker no es el equipo mejor equipo posible pero lo vamos a intentar sigue diciendo no 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 ha encajado todavía esa derrota pero ya digo que esto es el primer episodio aquí pueden pasar mil cosas Zaragoza Sestao partido que vamos a visionar partido que vamos a visionar cuatro minutos de infarto el líder de la liga española se enfrenta al Sestao momento de la verdad el equipo que aspira a ganar la liga se enfrenta a un equipo que quiere ser el mejor finaliza el rayo Celta así que empataron a ceros no nos lo dice Teacher Paul pero nos acaba de llegar el pitido final del árbitro si lo estás viendo te hago el spoiler al final empataron a ceros resultado que no gusta no se satisface a nadie son van a ser las 10 estamos acabando ya esta sesión de PC Fútbol juega la bruja Verti Aragón vamos Sestao tú puedes el Sestao puede el Sestao quiere ahí está Mauro Silva recuperando esa pelota tiene que demostrar tarjeta amarilla para Guy le saca la tarjeta por Guy es un es un árbitro que está en contra del colectivo LGTBI le saca a Guy esa tarjeta os acordáis de Guy como olvidar a Guy Guy tiene que fichar Guy tiene que ser jugador yo lo dejo caer a ver si es posible algún día debería ser jugador del equipo de Poyatos y Penez Guy es un jugador que ahí tiene que entrar desgraciadamente no hemos cogido al Zaragoza va a ser difícil muy difícil fichar a Guy para empezar tienen que ponerlo a la venta juega Luis Enrique se ve que juega el balón el disparo y el gol el gol lo tenemos es Davor Davor Zucker Guy al Toledo dice Curdos TV yo también lo pienso pero ese fichaje va a ser difícil estamos viendo la repetición y se adelanta el Sestado el Sestado lo está haciendo bien estamos contentos cae el líder de primera división ante un equipo que está intentando salvarse uy tarjeta amarilla para Sacamoya cuidado tarjeta amarilla que leñero es que motivado está Sacamoya se lleva esa patada uno de los jugadores del Zaragoza lástima que no lo lesionara muy bien Zucker los jugadores del Sestado que están marcando el territorio gana 1-0 el conjunto del Sestado la mano lo tiene claro Guy tiene que ir al Toledo vuelve a recuperar Zucker como entra se lleva a todos todos los balones puede marcar otro gol Zucker escora demasiado pero que haces tirando desde ahí chaval madre mía Zucker que empanada tienes Juanmi desde el área pequeña moviendo la pelota salta en el centro varios jugadores y se la lleva Miljatovic finalmente que juega con Luis Enrique por la banda izquierda vamos a ver Luis Enrique vaya entrada que cerdo Solana vaya entrada que le ha hecho para lesionarlo ha ido con mala intención posibles cambios creo que el equipo está funcionando bien vamos a ver la alineación si podemos hacer algún respiro puede entrar Jika Hagi está disponible para jugar cortamos a Hagi por Mauro Silva descansa Mauro Silva entra Jika Hagi no se me ocurre otro cambio más para hacer tal vez la portería un zué pero vamos a dejar ahí un zué por ahora 0-1 equipo perfecto que quiere meterse en semifinales nos estamos quitando esto es una final anticipada cuidado el líder de primera división Zaragoza 0 estamos ganando en la Romareda victoria histórica puede ser el inicio de una gran temporada la bruja a ver que se lleva una tarjeta amarilla hay entradas que están haciendo los jugadores del Zaragoza van a muerte van a saco teacher Paul dice si ya lo vi el empate uy que mal saque el empate del Zeti el rayo nos regala la pelota de nuevo Caminero Caminero con Bastida Bastida con Caminero Caminero que quiere avanzar pero no puede no tiene apoyos Belsue que se puede ir Belsue lo persigue por detrás uno de los jugadores de ese estado dale la patada dale la patada destruyelo oportunidad del Zaragoza tiene que trabajárselo mucho ahí está Sacamoya vamos Sacamoya puede pasárselo arriba alguien puede tirar él que ahora Sacamoya por el momento decide driblar el disparo de Sacamoya y a la patada la patada Juani ha estado cerca Sacamoya 0-0 tostón de partido nos dice teacher Paul que no ha quedado satisfecho con el espectáculo Millatovic uy que entrada le han hecho pero recupera la pelota Luis Enrique ayudando a su compañero Luis Enrique intenta driblar al último disparo la parada aquí puede ganar cualquiera el partido está siendo vibrante 75 minutos los dos equipos han tenido buenas ocasiones centro un poquito mejor el sextao al palo otra vez al palo y ahora la contra de Poyet con Morientes este es el bueno este es el bueno cuidado con Morientes puede empatar Morientes puede empatar Morientes la para el portero recupera y al final marcan empate a unos marcó Morientes y la táctica del Zaragoza parece que funcionó mejor y las pasen todo lo alto minuto 86 cuartos de final el sueño del sextao ya no pinta también con este empate caminero con Guardiola no hay tiempo hay que atacar Luis Enrique puede tener la última a ver si da tiempo sigue Luis Enrique puede marcar sobre la bocina pero no no y así acaba así acaba así acaba minuto 94 finaliza el partido 1-1 no está mal pero cuidado con ese doble gol ahora estaría clasificado el sextao el triunfo ha sido recordemos en la Romareda el 0-0 nos vale nos vale para el siguiente partido a ver si se recuperan jugadores lesionados sería importante necesitamos mejorar un poco partido entre el Betis y el Depor conseguirá el Depor pasar deberíamos de ver este partido que pensáis queréis verlo o le damos al resultado primero observamos la alineación del Depor que también tiene bajas importantes como Jukic se ha lesionado se va Jukic entrará López Recarte otro clásico Martín Vázquez se ha lesionado se ha hecho daño Martín Vázquez tenemos que meter a otro delantero pero no nos quedan delanteros deportivo anda mal de delanteros Milovanovich este está lesionado el Bebeto está lesionado muchas bajas problemas problemas para el Depor vamos a meter a Alfred esperemos que el Deportivo consiga algo vemos la táctica del Depor la táctica más normal normal y jugamos el partido pregunta si ver o no ver he decidido no ver he decidido no ver vamos a jugarlo con el resultado Betis Depor a ver si el Depor lo consigue crucemos los dedos no 2-0 parece que va a ser el Betis el que pase grabamos la liga y vemos la resolución de la Copa del Rey y acabamos esta sesión una sesión con mucha emoción Real Madrid-Betis para empezar sería bueno que el Real Madrid lesionara ahí a la hostia de jugadores del Betis haría falta un jugador más para el Real Madrid podríamos quitarnos de en medio a alguno de los jugadores vamos a ver tenemos a la venta vamos a comprar jugadores compremos jugadores y a quien está vendiendo el equipo del pueblo ahí está Novoa Juanma Juanma para adentro vamos a darle un dinerito al conjunto del estado que le vendrá bien vamos a fichar a Juanma por 80 kilos 81 kilos jugado ya Juanma ya está en el equipo vamos a tocar la alineación sacamos rápidamente a los desenados Álvaro se va y vamos a meter al propio Juanma venga Juanma que entra en el equipo del Real Madrid y Michel se va para que entre sumadísimos todos están todos lesionadísimos Milla Milla mira está Hierro uy qué bueno es Hierro qué buen fichaje Hierro qué buen fichaje Hierro vamos a poner a la venta a Hierro a Hierro me lo pido le pido a Hierro vamos a poner la lista de como K2 Hierro ya preparado Hierro ya es mi nuevo fichaje mi nuevo Fufu lo tengo ya ahí ahí lo tengo de ojo Hierro va a tener muchos partidos en el sextao va a ser un gran jugador del sextao para que se juega este partido de liga vamos rápido con este tema empató a ceros el Real Madrid que a pesar de todo el daño que le hemos hecho sigue sacando puntos rayo Barça mira el rayo el protagonista del partido de hoy contra el Celta se enfrenta al Barça el Barça creo que lo tenemos ya en stop si tiene jugadores de sobra tiene todavía algo que ofrecernos el Barça a ver Jordi es un buen jugador Jordi es interesante a Jordi igual me lo pido por cierto que empieza un Manchester United de Aston Villa el partido Copa de la Liga creo que es también está Moore Weyar es bueno interesantes posibles fichajes todavía tiene mucho que ofrecer así que vamos a poner a la venta vamos a escoger un poquito al mejor que es Nadal venga Nadal a la venta en el Barça necesitamos buenas defensas estoy un poco corto de defensas tengo muchos mediocampistas pocos españoles en falta mediocampistas españoles jugamos el partido hay bajas hay bajas en el Barça a ver quién se ha lesionado aquí Oscar Oscar lesionado mira entra un tío para jugar arriba a ver qué delantero tenemos Moreno Moreno que es más malo que su puta madre pero así se va fogueando Rayo contra Barcelona victoria del Barça metiéndole ahí torpedeando el equipo metiendo paquetes como Moreno gana igual anda mal el Rayo anda mal el Rayo siguiente partido Zaragoza-Valencia Valencia que tal vez tenga algo que ofrecernos veamos a quién puede ofrecernos está José Ignacio pero está Engonga también Joder Engonga es un puto crack Engonga para adentro porque pues a José Ignacio es mejor pero nadie se acuerda nadie se acuerda y de Maciño 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 para el Toledo que os parece Maciño en el Toledo lo voy a poner a la venta por si acaso lo queréis Maciño puede ser fichaje del Toledo Zaragoza-Valencia a ver qué pasa aquí el resultado es un 2-0 favorable a Zaragoza bien Depor Depor tiene a Fran todavía a la venta hostia no ha llegado ninguna oferta por Fran igual tenía que haber fichado a Fran antes Teacher Paul dice Iván ¿qué te parece Hora 25? Hora 25 el programa de la SER hace años que no lo escucho mira yo la última vez que escuché Hora 25 había un hombre de presentador y creo que Ángeles Barceló lleva mogollón de años entonces no puedo opinar que es un programa que hace un montón de tiempo que no oigo yo lo escuchaba más en la época dorada de la SER la verdad es que ahí escuché bastantes horas 25 consumía mucha radio de aquella estamos hablando de finales de los años 90 principios de los 2000 ahí escuchaba muchísima radio pero ahora internet y los podcasts lo han cambiado todo hasta tal punto de que yo creo que le ha hecho más daño es curioso porque la radio es un medio que cuando llegó a la televisión todo el mundo pensaba va a desaparecer la radio la radio se va a ir a la mierda y sin embargo las dos coexistieron sin mayores problemas la televisión y la radio pero lo que le ha hecho daño de verdad yo creo que es internet es internet que en principio es un medio que no preocupaba tanto a la radio pero el podcasting yo creo que sí que la ha desplazado absolutamente y también youtube que a pesar de que es un medio audiovisual le resta mucho tiempo a ese tipo de contenido de radio porque radio ahora mismo quitando los carruseles está fuera además hay un problema añadido que se ha metido que la SER ya venía siendo evidente desde hace muchos años muchas décadas que obviamente pagan los partidos y los periodistas que hay en este tipo de emisoras que están en el país los Gracop todos son de un espectro de un lado del espectro político entonces es como el gato al agua al final sus programas dicen lo que los políticos quieren escuchar ahora hay como en internet hay unos medios más críticos y creo que la gente se está desapegando un poco de la radio por esa falta de pluralidad que tiene la radio ahora mismo dice dice teacher Paul veintipico con Héctor de Miguel en youtube no radio vale vale no lo conozco no lo conozco no conozco hora veintipico pero mira esto es una es curioso porque de cierta forma al final es un poco lo que decía yo este rollo de que es un podcasting o un programa de youtube que escuchas escuchas hora veintipico pero no escuchas hora veinticinco kurdos tv dice el podcast es una mierda radio al poder teacher Paul manda cosillas no sé si es una niña eso algo así familias en salones dice kurdos tv y dice está muy guay bueno pues lo testearé lo buscaré buscaré hora veintipico a ver de que va a ver con que me sorprende me he quedado aquí un poco parado deportivo tenedife que estaba ocurriendo ah creo que puse a la venta a frank hace falta comprar jugadores para el depor a ver depor está bien surtido seguimos adelante sigamos adelante con este partidazo deportivo tenedife partido complicado partido difícil para el depor y espata saca un punto de uno de los equipos que están luchando por la victoria final en el campeonato de liga jorge javier coleccionará una nueva derrota con el celta tárraga está lesionado metemos por él con defensa metemos a garrido madre mía garrido no tiene defensa es que le quité a apaches salinas y le puse de todo paquetes un poco de daño sí que le he hecho al celta santi cuesta entra que no es tan malo no es tan malo santi cuesta no es tan malo creo que estaba alguno de nuestros equipos y ostia 71 mira como alejo así que bueno ni tan mal ni tan mal kurdos tv dice lo que mola es apagar los dispositivos y salir a vivir la vida jajaja y la droga mensajes como siempre interesantes filosóficos de drama kurdistán lo que si vamos a quitar es a merino vamos a meter a padjetich no a ratkovic hermes desio se queda joder que malo ponen a gil si gil era un puto crack pues gil se queda por mis cojones a ver que le pasa al celta en este partido contra el albacete contra el albacete precisamente uno de los equipos representativos de esta etapa con un pablo barral que es fan a tope del albacete dice kurdos tv el toledo representa vamos a ganar a ver que pasa en ese partido final del toledo un último encuentro ya de primera división antes de pasar a los dos nuestros y luego ya la copa del rey y la sevilla gana 3-0 vaya puta paliza y aquí está la oferta por kiko oferta por kiko que va a llegar el toledo ofrece 5 millones por kiko vamos a aceptar pues por supuesto kiko ya es jugador del toledo kiko va a debutar y va a jugar en copa kiko va a jugar en copa si no se lesiona así que atención a este partido de kiko kiko llega en el momento indicado y creo que tenemos que comprar a ver cuantos jugadores hay en el atlético madrid el atlético madrid tiene que comprar un jugador así que lo vamos a hacer ya vamos a comprar a noboa el jugador del sextado vamos a ofrecerle una buena pasta vamos a ofrecer 60 millones no se puede ofrecer más así que el atlético de madrid se lleva a este crack que ya está en su equipo y jugamos el partido ahí a toda velocidad y leemos mensajes de kurdos tv que dice ¿quién era nazi? hitler o la montero ¿quién era más nazi? o ¿quién era nazi? hitler o la montero ¿quién era más nazi? lo matiza después y luego dice Kiko se mete un pico se pone como el Kiko Kiko Rivera ¿quién será? Kiko o Kiko Rivera ¿Kiko Narváez o Kiko Rivera? ¿quién os gusta más? ¿quién os parece mejor futbolista? que sepáis que Kiko Rivera en sus años mozos cuando era un niño Alevín, Benjamín jugó en el Real Madrid las categorías inferiores del Real Madrid bueno jugó del banquillo estaba ahí chupando banquillo se dio cuenta de que no era lo suyo Sporting Atlético al final me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda hablo de todo y jugamos poco venga se va a Solozaba le entra a Simeone vamos a hacer caer ahí hacia la banda derecha y hola Eta es un tío muy leñero se va y voy a meter a a Roberto el Atlético de Madrid ahora sí se enfrenta al Sporting perdiendo a Kiko y perdiendo 4-1 vaya puta paliza que le ha matido el Sporting menuda locura mensajes de Kurdo este web dice Kiko Rivera era un crack jugaba bien pero decidió dejarlo yo lo vi una vez era un fenómeno atención hay bajas en el once del Toledo pero buenas noticias debuta Kiko o llega la hora de Kiko y a quién queréis comprar hasta Kiko con el equipo alguna sugerencia por ejemplo Maciño os parece Maciño en el equipo también hay posibilidades de fichar a Frank a Nadal queréis fichar a alguien de aquí voy a dar como unos minutos mientras tanto voy a leer el mensaje de Kurdo que dice sabía hacer chilena le gustaba más el saque de línea si le gustaba le gustaba le gustaba hasta el final ahora creo que ya no lo va a poder hacer mucho más bueno vamos a dejar a Pablo II a Pablo II ¿cómo que Pablo II? está aquí hombre es barato yo si quieres si quieres lo compramos desde el Badajoz está tirado de pasta puede ser un capricho esto 616 millones tenemos vale 15 Juan Pablo ahora se decanta por Juan Pablo Juan Pablo aquí no está Juan Pablo II vale vale pues yo si quieres fichar a Pablo II pues lo fichamos fichado Juan Pablo II ya está en el Toledo santificando al equipo por el momento en el banquillo y a Hierro bueno llegas tarde llegas tarde porque Hierro me parece que tiene el sello sestao jugamos el partido después de este super fichaje ah deberíamos de poner a alguien a la venta para ganar dinerillos para recuperar el dinero que hemos perdido por Juan Pablo II hay que poner a alguien a la venta ¿a quién ponemos a la venta? podemos poner a Benito podemos poner a Melenas a Casquero a Bel a Zapata a los que nos gusta menos dice pero ese jugador es pura fe Benito no Benito no Benito se queda desagrado Benito ponemos Moreiras Villa al Villa Villalvilla tiene nombre de político algo así vota a Zapata Zapata es el elegido bueno que malo es el cabrón nueve millones nos deja subir hasta 27 va a ser un gran fichaje de alguien alguien se va a llevar a esta super figura ya veremos quién creo que había bajas y hacemos debutar a Kiko por supuesto de Diego baja pero podemos poner mira precisamente vamos a hacer que Zapata se despida ponemos a Zapata a ver si hay algún defensa mejor pero creo que no no es el caso está Pablo II lo podemos poner si queremos Paisen no se ha recuperado seguimos con problemillas vamos a ir rápido Villa al Villa fuera también hay que poner la venta en la siguiente aquí va todo por turno ha sido por un movimiento por jornada Toledo Mallorca que pasará en este encuentro yo creo que Toledo puede ganar a ver 2-2 empate no está mal no está mal ese empate bien Toledo bien sigue sacando sus puntos vemos la clasificación un momento Toledo sigue ahí la élite octavo 37 puntos el Mallorca tiene 48 se está escapando el cabrón del Mallorca recordemos que aquí extienden 2 y 1 promociona y 2 promocionan son 4 hay que meterse en el cuarto puesto están 39 puntos Toledo tiene 37 estamos a 2 y el sextao 35 esto se va a poner vaya final de liga que vamos a tener aquí también muy interesante turno para el sextao este joder hay que sacar esto hay que sacar esto adelante hay que fichar compremos hay que comprar de alguna manera y hierro hierro va a ser el tipo que vamos a atentar hay que comprarlo como sea creo que he intentado comprar a Fran pero por algún motivo no lo hice bien hierro o Fran es un mediocampista que me haría mucha falta también venga yo voy a fichar a Fran y le voy a dejar al Toledo la posibilidad de fichar a hierro voy a dejar como lo quieren ellos me voy a decantar por Fran y ya tiraré por ahí por algún otro defensa Nadal también es interesante Nadal el tenista vaya sobrino que va a tener Nadal dedicándose al tenis dice Curdo Estudio Villalbilla fuera también nos gusta Toledo tiene que ascender lucha Toledo creo que todavía está la pelea todavía está la lucha el Toledo todavía sueña yo creo que le hacen falta hay algunos fichajes más hemos estado más tiempo con el sextao y se nota yo creo que se está empezando a notar bajamos 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 negociamos con Fran vamos a ofrecer 5 millones que nos van a poder rechazar haciendo y poniendo gente a la venta vamos a poner gente a la venta vamos a poner se nos está yendo la olla vendiendo gente vamos a poner a la venta Javi González Paco Carlos este Carlos es muy malo a toda por culo Carlos este no ha jugado ni un minuto vamos a ponerle a la venta 36 millones interesante la venta de este Carlos al ataque a jugar vamos esta plantilla ahora se nos ha quedado un poco corta tenemos que fichar más tenemos que fichar más tenemos la alineación antes de empezar vemos la alineación seguimos con un montón de lesionados se ha recuperado Mauro y a Figo le queda uno Figo va a estar en la copa del rey Mauro Silva vuelve al once titular estoy alternando estoy haciendo ahí rotaciones con Javi partido que se juega ante el Barcelona B Barcelona Atlético hay que ganarle vamos bien 3-1 Villatovic y Súker han logrado esos tantos así que muy bien el Barça lo perdido con el estado que está subiendo llega la hora de la copa joder copa de la UEFA cago en Dios copa de la UEFA esto no se acaba nunca esta fase del programa ¿qué hacemos? lo vemos o lo jugamos con resultado está ganando el Barça 1-0 venga vamos a arriesgar con el resultado jugamos el partido rápido me interesa más la copa no, no, no lo ha cagado lo ha cagado lo ha cagado lo ha cagado pues no puta madre pasa el Barça Florentino Pérez logra la victoria con el Barça se mete en semifinales de la copa de la UEFA dice no Curdos TV pero es que sí es que si no vamos a estar aquí esta mañana el Barcelona pasa la eliminatoria a ver qué pasa con el Real Madrid juega contra el Blackburn Rovers hay bajas en la alineación titular la cambiamos rápidamente se va Lassa metemos por él a un defensa metemos a Nando mira, mira qué plaga de bajas no hay banquillos están todos lesionados metemos a Hierro en el equipo se va a Ketza entra a Hierro ponemos un equipo fuerte hay que intentarlo a Laudrup lo vamos a meter en el medio del campo a ver están todos abajo igual Cheno podría ser Freddy Rincón este tiene que jugar aquí quitamos Nando se va Nando entra Freddy Freddy Rincón Eduardo Schneider por Juama este Juama es malísimo Schneider entra en el equipo lo intentamos Soler fuera entra Sanchis que tiene 83 es un puto crack Redondo no puede jugar si no jugaría ya está el mejor equipo posible para el Real Madrid con esta a mierda hay 4 extranjeros maldita sea tenemos que quitar al peor extranjero 84 Laudrup 81 Freddy hostia Freddy pierde la plaza increíble pero aquí podemos meter que sea más o menos bueno son todos malísimos Soler es el menos malo tal vez así que nada Blackwood Robert Real Madrid creo que estos estaban empatados a unos pero que pasa solo puedes tener 3 jugadores extranjeros convocados madre mía pobre Freddy que se queda fuera de la convocatoria entra este Juama para completar tan solo y ahora si que pasa ahora tienes bajas en el lancetitular pero como que Sanchis tío lo metí lesionado joder pero está Chendo Chendo puede vamos Chendo necesitamos tu magia Chendo es especialista en hacer alineaciones Sanchis Paquete dice Kur2TV le digo el Moro cagó oro vamos 1-1 necesitamos necesitamos un gol mínimo el 0-0 no nos vale tarjeta rojo para el Betis Betis 0 Valencia 0 pero el Betis se complica la vida fue muchas expulsiones el Betis en los últimos partidos que leñeros pasó el Blackburn Rovers el Real Madrid eliminado uno menos mientras tanto el Depor lo va a intentar se estaba hecho una oferta por el tío este por Frank lo vamos a intentar vender pero por ahora no vemos la alineación del Depor está todo perfecto no vuelve Bebeto Bebeto vuelve la superestrella Pablo fuera vuelve el Iaño Iaño vuelve al equipo el portero es muy malo aunque estuvo estuvo muy bien en el partido de ida pero Pablo es portero espera que Pablo es jugador creo ah no era portero tienen 4 porteros este equipo 3 porteros no es una barbaridad de porteros Depor no sé por qué tiene tantos porteros forma deportivo a ver qué pasa con el Depor no me acuerdo cómo quedó en la ida creo que 1-1 5-0 bueno pues a la puta calle el Depor ha pasado el Barça el Deportivo fuera y el Madrid fuera y aún tenemos que jugar una jornada más antes de llegar a la gran resolución la gran resolución de la Copa del Rey ¿quién pasará? ¿lo logrará el Toledo? yo pienso que lo vamos a conseguir pasan los minutos dice Curdos TV quiere más di más por favor Barcelona-Real Madrid joder este partido yo creo que hay que verlo se va Zamorano y entra Mitchell 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 pobre Freddy Freddy Rincón que también vuelve al equipo pobre Freddy por Mitchell Freddy vuelve por Mitchell Valencia-1 Betis-0 han expulsado a un jugador y además le ha marcado un gol o sea más difícil imposible ahora para el Betis en el partido de la vida real que estamos viendo dice Curdos TV eso dice el Moro pero con acento con acento Moro Curdos TV Barcelona-Real Madrid yo creo que este partido hay que verlo hay que verlo es un partido es un clásico no se puede decir que no a este partido vemos la alineación del Barça a ver que tiene la alineación está extraña el Madrid también tiene una alineación rarísima bueno que gane el mejor Cuellar es un leñero tiene que ser cambiado vamos a meter a Sergi y Koldo Koldo que acaba de llegar y ya se ha lesionado a ver por quién metemos a Koldo por Prosineski venga Prosy Prosiquito Prosiquito vuelve con el Madrid llega la hora gran partido y clasicazo lo visionamos cuatro minutos ¿quién ganará? ¿quién ganará el clásico? pequeño aperitivo antes de llegar a la zona de la Copa del Rey Johan Cruyff contra Valdano Real Madrid contra Barcelona Freddy Rincón es tan negro que no sale en la foto Prosineski vuelve al equipo del Barça el Barça que todavía puede meterse en la pelea por la liga y empieza el partido aunque el Barça tiene una alineación extrañísima Johan Cruyff se ha vuelto loco ahora juega como haciendo cursigramas con su libreta de entrenador primera parada de Raúl Calle recordamos que este portero entró en el Real Madrid y no ha abandonado la portería desde entonces toca y toca Freddy Rincón se la pasa a Laudrup la primera ocasión va a ser para los blancos pero una entrada con mucho amor de amor pelea en el medio del campo Tangana y hay falta de Freddy Rincón 15 minutos en el momento ninguno de los dos equipos se ha atrevido a atacar estamos viendo al Madrid-Barcelona aquí exclusiva en Wall Changa Radio vaya entrada Mavisca se queda solo Freddy Rincón Freddy Rincón perseguido por todos los jugadores del Barça escaldado por dos del Madrid se permite el lujo de pasarse la Mavisca como se la pase va a ser fuera de juego pero no está Busquets parado esa primera jugada de peligro la primera ha sido para los blancos equilibrio en estos primeros minutos Real Madrid-Barcelona para Raúl Calle 30 minutos ya 0-0 el que marque yo creo que aquí el que marque gana juega Codro Codro recibe una entrada durísima de Sandro pero este recibe la venganza de Moreiras ahí está Freddy Rincón recuperando la pelota para el Outrop vaya forma de pegarse están pegándose muchísimo los dos equipos muchas patadas muchas entradas mucha violencia en este derbi tan caliente juega Jordi Cruyff minuto 41 nunca tuvimos un Real Madrid-Barcelona con tantas hostias pero por el momento el árbitro no ha sacado las tarjetas y lesiones tan fuertes Jordi Cruyff otra entrada durísima de Mavisca y gratis porque el final de la primera parte vamos con los cambios vamos cambios quién puede cambiar el Barça que tenemos de la peña venga vamos a meter de la peña por Roger Roger se va entra de la peña vamos a meter a Ferrer por Amor Amor se va entra Ferrer y un cambio raro entra el Cali Garrido por Moreno los tres cambios del Barça hechos los cambios del Real Madrid a ver a ver qué tenemos por ahí no, táctica no la alineación la alineación solo podemos meter a Juanma o sea que paso no metemos a nadie Juanma se queda el Real Madrid no hace cambios seguimos quién ganará el Barça Johan Curif ha hecho más cambios en su pizarra juega de la peña el Real Madrid mira cómo sale en tromba desde atrás anulan el intento de ataque del Barça joder qué duelo táctico qué tensión Sandro Jordi al final es Freddy Rincón que da una patada y se lleva la primera tarjeta amarilla y se la sacó porque es racista Jordi Curif la pone en juego Jordi pases para Proxy Proxy Quito vaya entrada que nos lo lesionan que se lesiona con nada está siempre de fiesta otra tarjeta amarilla para Schneider la segunda amarilla se va a la puta calle Schneider entrenador del Madrid con el primer problema tienes bajas en tu uncio inicial no hombre no te jode claro que tengo bajas quieres continuar qué remedio va a sacar Jordi mira qué barrera todos los jugadores no se la barrera no falta nadie el disparo fuera la ocasión muy buena pero falla Raúl Calle de Barcelona ahora está más cerca de la victoria que el Real Madrid tiene uno más está Soler con Laudrup la entrada de Jordi cuidado que lo puede expulsar también pero no 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 Jordi es el niño bonito el árbitro a él no le saca tarjetas amarillas balón para los blancos Laudrup ocasión de falta decide pasársela a Soler Soler pierde la pelota Codro y una nueva entrada brutal ha sido Quique pero esta vez el árbitro se contiene todo el Real Madrid atrás saca Ferrer el Real Madrid sale en tromba 0-0 Codro uy esa entrada por poco hace penalti el Real Madrid pero esta vez el árbitro ha decidido no pitar nada se va de todos Quique comer con Quique Quique Sánchez Flores de la familia Flores y más entradas más violencia en el medio del campo el minuto 85 es lo que más hemos visto patadas hostias violencia Sandro Sandro la pelota Codro Chendo Dios mío está pasando de todo ahí va Chendo ahí va Chendo consigue driblar a todo Cristo Chendo va a hacer el centro llega el gol del Madrid pero ese centro es que ese centro es para el público macho va a acabar el partido así minuto 94 y va a sacar de banda y va a acabar y acaba y este es el Real Madrid Barcelona decepcionado a todo el mundo decepción total oferta oferta por por un maciño no no es de ninguno de nuestros equipos así que aquí ni de coñas ¿qué pasó? dice Curdos TV pues nada que empataron el Real Madrid y el Barcelona estaba pidiendo la cena Mora pedido una cena al Kebab Drama Kurdistán este partido vale aquí veo que el equipo está bien así que a jugar estamos a punto de comenzar el momento decisivo del programa momento en el que el Toledo y el Sextao se la juegan de verdad momento que va a marcar la noche y con esto vamos a acabar mira Wilfred de portero del Rayo Vallecano espectacular este juego es lo mejor no tío ahora me tengo que tragar el partido me tengo que tragar el partido Javi Navarro Toledo necesita algo potente comer kebab es bueno amigo dice Curdos TV al que le encanta el kebab le gusta le apasiona hay roja para uno de los jugadores del Rayo Braden Quintana de Valencia que está con su táctica de expediente X a ver a ver vamos a ver la táctica efectivamente pero vamos a subir a Zubizarreta el cerebro del equipo bueno mira el cerebro del equipo que sube ahí a dominar la X la X marca el lugar la táctica del Valencia que está funcionando bien está funcionando bien la inventó Drama Kurdistán igual la tiene que adoptar el Toledo si sigue esto así ahí fuera de juego de Mendieta ¿por qué pones la repetición del puto fuera de juego? partido que se alarga estas circunstancias que estamos viviendo este partido que no queríamos verlo pero aquí estamos por el momento perdiendo el tiempo de cara de cara lo que va a ser la jornada decisiva la jornada final uy que podemos ver aquí una expulsión roja efectivamente Zubizarreta se va a la calle así que se quedan los dos equipos con 10 menudo leñero Zubizarreta pero que os creíais que nos habíamos quedado sin cerebro para la X del Valencia pues no no porque está Zeret no Zeret no Zeret no es es Javi Navarro otro de los leñeros oficiales del reino será el jugador que complete esa táctica esa táctica de auténtica fantasía que ha cumplimentado Kurdos TV y que por el momento está funcionando más o menos bien están pasando muchas cosas no veo sin embargo bien todos los jugadores en línea no veo la X no la veo en el terreno de juego los jugadores son un poco díscolos no hacen lo que les mandan empieza el Real Madrid Cádiz y la oportunidad del Rayo por poco marca gol ahí ha habido un central del Valencia que era un poco traidor va a centrar Lema el centro de Lema busca la cabeza pero lo para Fano bueno el portero del Valencia saca para adelante el Valencia que será el rival del Toledo sería interesante que acabara con muchos expulsados con muchas lesiones incluso que perdiera y tuviera un bajón anímico sería bueno para el Toledo jugando el conjunto valenciano Mendieta mientras recibe la entrada al final una pelea tremenda en el medio del campo eso es bueno porque puede haber lesiones hay muchas bofetadas muchas hostias puede haber lesiones la Jorge Scurza puede marcar el Valencia pero no falla minuto 45 el Toledo ganará bajo Meti y todos suplentes el Valencia todos adelante contra el Toledo ahí están las instrucciones de drama Kurdistán para ese partido contra el Toledo partido espectacular que vamos a vivir va perdiendo el Toledo 1-0 pero todo puede pasar ganó el Valencia en el salto del caballo pero cuidado cuidado porque va a ser una noche muy larga el Toledo que recordemos que tiene influencias tiene influencias en el Valencia y eso puede contar eso puede contar pueden pasar cositas van a ser 90 minutos muy largos para el equipo del Valencia yo ya lo digo ya digo que para mí el favorito es el Toledo lo dejo caer Fano que va a sacar la táctica de la X es imparable si por el momento no conoce la derrota cero goles encajados bueno ahí tenía el gol pero el inútil del jugador del Rayo Vallecano ha fracasado absolutamente porque le impuso Fano y su mirada del Tigre Fano que es un super jugador uy 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 atención fuera de juego no sé qué pasa que la X ha ido arriba a saco menos mal que ha entrado ahí en fuera de juego este jugador no se sabía el reglamento y se la pasó igual están todos jugadores y como juntos no sé se ha vuelto como un poco loco el Valencia ahora de repente así que la táctica de la X parece que empieza a hacer aguas Javi Navarro la mete arriba Javi Navarro y otro fuera de juego el partido que no se acaba nunca ha sido Mendieta el que estaba fuera de juego ahora táctica X de Valencia después de un primer tiempo fluido está dando problemas clarísimos el equipo Che no logra la victoria tampoco sí no encajamos pero tampoco marcamos ya no lo tienen tan claro los defensores de la táctica expediente X recuperan Moreno una patada tremenda de Andriyasevich el árbitro pita la falta y va a sacar Navarro Javi Navarro juega Navarro mal recupera la pelota parece que había fuera de juego curioso fuera de juego y vemos como están bien colocados estos juegos pero esto no es fuera de juego me cago en Dios al programador del PC Football 4.0 ¿quién cojones le dio el carnet es que no sabía jugar al fútbol pero es que esto como va a ser fuera de juego esto no sé el árbitro aquí mal mal el árbitro mal el árbitro expulsiones de Zubizarrete y de Quintana llega la hora del Depor lo cambiamos rápidamente aquí tenemos que acelerar Aldana se va y entra Alfred Alfred que vale tanto para un roto como para un descosido no nos olvidamos de poner el resultado y llega la hora gana el Albacete el Deportivo yo no sé si estará metiendo en un lío bajas en el Celta también vamos a toda velocidad con el Celta se va Carlos y entra Budgetich vamos a intentar Celta lleva 40 partidos perdidos seguidos contra la Real Sociedad y vuelve a joder 4-0 madre mía el Celta está batiendo todos los récords negativos además expulsión de Aguirrechu yo creo que el Celta está descendido pase lo que pase este equipo va a descender menudo timo eso no es fuera de juego dice KurdosTV no podría estar yo más de acuerdo con esta apreciación de KurdosTV yo creo que todos somos unánimes en esta apreciación KurdosTV dice el Celta menudos paquetes pues es brutal vamos a ver la clasificación del Celta porque es un desmadre 17 puntos ha logrado tan solo 4 victorias en 25 partidos es que es para echarse a llorar 16 derrotas 16 derrotas del Celta líder el Zaragoza de segundo el Tenerife estos están teniendo ahí las luchas entre ellos y luego ya Atlético de Madrid Barcelona el Real Madrid anda por ahí también peleando por la UEFA el Deportivo bueno no está tan mal pensé que iba a estar peor y en segunda atención el Toledo y el Estado están juntos con 38 puntos hay que llegar hasta 41 puntos estamos a 3 puntos de la zona de promoción mínimo queda mucho queda mucha mucha liga queda mucho por hacer vale ahí bajas aquí cambiamos rápido madre mía pero esto es medio equipo fuera bueno a ver si podemos meter aquí a 11 jugadores se va el portero Monchi y no hay portero por lo tanto metemos pues a uno cualquiera tú Ulida te tocó es el portero y Piña Piña por un delantero por Monchu Monchu no era en fin Tebenet pensaba que Monchu era portero pero bueno parece que empezó jugando delantero o algo así Tebenet Tebenet pues se va y entra Moazir y Serrano que es un delantero por Carlos venga ya está hecho turno para su rival el Atlético de Madrid que se enfrenta Sevilla aparte que está todo bien a ver cómo quedan el partido gracias a ti lo vemos rápido Edu hostia pero el Edu este que era un paquete tío pero mira ahí a dos goles ya lleva ya tres o cuatro goles al final era buenísimo vamos Pocholo gana dice Kurdos TV turno para el equipo de aficionados del Toledo hay bajas en el 11 titular Pardina se va cambia Pardina por otro delantero por Melenas mira vuelve Melenas vuelve Melenas al equipo Peixet todavía está lesionado y Pachisalinas también está lesionado todavía Kiko hostia debuta Kiko por Melenas ahí está Kiko Kiko debuta cuidado que llega Kiko llega Kiko al equipo y Juan Pablo II al banquillo Pablo II al banquillo para santificar al equipo el Toledo que ha fichado un super jugador a Kiko es el momento de ver si esto da resultado por cierto tenemos a la venta Zapata y tenemos que comprar no sé qué pasa que los últimos fichajes no han salido lo hemos intentado pero no lo hemos logrado hay que seguir insistiendo Hierro Hierro puede ser el nuevo fichaje del Toledo salvo que Drama Kurdistán cambie de opinión por el camino ofreciéndole dinero a Hierro Hierro quiere ser ese hombre será Hierro seguimos bajando el precio de Hierro Barcelona Atlético contra Toledo vamos a comprar por 5 millones esto en lo que se refiere a comprar y en vender tenemos a Zapata a la venta y que nadie ha hecho ofertas por Zapata llega la hora del partido ganará ganará el Toledo ganará no ganará o si gana gana el Toledo cuidado se mete la pelea se mete la pelea el Toledo el Toledo podría ser uno de los equipos que luchen por el ascenso y si no al tiempo turno para Kurdos TV Kurdos Fútbol Club el sextado ahí bajas en el once se ha lesionado Bastida bien de los que se podían lesionar la verdad de los mejores lesionado Bastida tenemos por ahí a Paco Paco vuelve al equipo nos alegramos por Paco Abelardo Abelardo es mejor que Paco así que Paco sale del equipo sale del equipo así como entró salió Abelardo que creo que debuta buen fichaje Abelardo tenemos a Hagi a Figo como suplentes de lujo llega la hora de jugar el partido este hay que ganarlo Kurdos TV dice vienen mis primos ahora no hay nada mejor que ver este programa cenando comida de modos cómodamente nos queda ya poco estamos a punto de llegar a la conclusión del programa ese momento que queríamos vivir todos primero este Hércules estado uno de los equipos importantes el Hércules jornada 26 empieza ya a acercarse también la ronda final Valencia 2 Betis 0 gol del Valencia que está deshaciéndose del conjunto del Betis me cago en Dios tío no no lo hemos logrado no lo hemos logrado nos expulsaron a López en el minuto 12 y a partir de ahí no nos fue bien con goles de Alfaro y Jankovic para el Hércules se está paquetes bueno pues el estado que no se da metido en la lucha no engancha no engancha el estado duro golpe y ahora partido contra el Valencia Valencia Toledo llega la hora la hora de la gran verdad vamos a grabar la liga aquí llegamos a la conclusión del programa a la finalización de la sesión de hoy con los partidos de Copa del Rey primero el Valencia Toledo estamos con el Toledo Toledo que yo creo que tiene el equipo el mejor equipo posible así que a Curdos TV le pedimos si tiene algún tipo de instrucciones para el equipo del Toledo que es el momento sus mejores jugadores están ya sobre el césped pero que no queda absolutamente nadie fuera no todos los buenos están así que yo creo que no puede ser mejor no puede ser mejor la alineación tal vez si la táctica la táctica que tiene es esta bueno tampoco la veo yo tan horrible hay muchos jugadores igual apelotonados ahí la defensa igual hay que subir algún defensa aquí no sé yo si habré que ser ahí un poco más ofensivos con esto de hecho lo voy a hacer lo voy a hacer yo con su permiso vamos a subir un poquito a Mandia y también vamos a subir a Lito el peluquero Lito lo vamos a poner aquí Lito y Mandia Mandia lo vamos a llevar un poquito más para allá también venga le vamos a hacer subir un poquito más está ahí un poco cagado Mandia tampoco hay que cagarse así y Lito es un tío valiente Lito es un tío valiente le gusta el fútbol ofensivo le gusta divertirse lo vamos a subir un poquito a ver si consigue el Toledo la gran victoria intentaremos echar una mano con todo lo que podamos con nuestro agente encubierto encubierto que es Nacho Vidal que tratará de echarle una mano al equipo valenciano así que vamos a echar una mano mira Bendieta se va y regresa vamos a poner uno malo Dani de repente los jugadores malos van a entrar todos es que ya no hay más jugadores malos Bartual este malísimo venga Fano es peor así que se queda Fano vamos a meter a Bartual a jugar un poquito miramos a José Ignacio que es bueno miramos a Bartual o sea ya va a ser difícil bajarle más la media y llega la hora de la táctica Rama dijo todos atrás queda todos atrás y lo vamos a hacer vamos a bajar la X atrás de todo vamos a destruir la X y vamos a meter a todos los jugadores de Valencia en posiciones defensivas sin faltar ninguno todos a defender el resultado así lo ha dicho el entrenador ahí de cualquier manera todos para atrás todos para atrás estábamos con Dani venga Dani para defender que no vea yo nadie alante defensa total Bartual venga chico que además eres portero tú le vas a hacer compañía voy a jugar con dos porteros dos porteros no no si es contra el Toledo no efectivamente lo que estoy haciendo es ponerle al Valencia todo el daño que puedo aún así va a tener sus opciones el Valencia seguimos bajando jugadores Scurza este es de los buenos no lo vamos a bajar tanto nos quedan tan solo tres jugadores primero es Iñaki vamos a meter aquí cayendo un poco a la banda a Fernando este era bueno me acuerdo de Fernando este era un buen jugador y el once el once es Zubi ahorita está sancionado o sea que aquí entrará otro jugador ahí está todos abajo todos metidos en el área en la zaga incluso vamos a hacerlo todavía más exagerado vamos a meterlos todos lo más abajo posible hagamos piña defendámonos de todos los ataques y todos para arriba como gamos también llega la hora entonces sí dice Curdos TV llega el momento de la verdad visionado cuatro minutos Valencia Toledo momento decisivo pasará el Toledo sí o no arranca el partido Valencia está cagado está acojonado empieza el ataque ahí está Lugo Pérez Lugo Pérez con vaquero inteligente abrir para las bandas para romper la defensa pero Fernando defiende bien y se la pasa a Iñaki el objetivo del Valencia es aguantar con el 0-0 eso es lo que quiere Lugo Pérez Valenciano frente a tiene un Toledo que lo va a dar todo con Kiko su nuevo fichaje vaya entrada que le acaban de hacer a Kiko así le van a romper las piernas con Iñaki Iñaki atrás con Tito recupera a Tito Tito ha engañado le ha dicho eso soy tu compañero y se la ha pasado Tito se la sabe todas Mark Lovens dice el Cholo Simeone mirando en directo con atención para plantear una táctica de autobús similar sí el Cholo Simeone ha planteado tácticas incluso más defensivas que esto esto es ofensivo porque date cuenta que los jugadores de Valencia por lo menos suben pero el Cholo Simeone sí el Cholo Simeone el tío dice todos para atrás autobús para atrás el tío no puede meter a la gente de la prensa a la portería porque si no la metía de todas formas propino una lanza a favor del Cholo voy a decir que antes del Cholo el Atlético de Madrid daba mucha pena hay un antes y un después esto es un hecho esto es un hecho y pienso que es el entrenador ideal porque el Real Madrid además lo digo el Atlético de Madrid siempre ha tenido un poco como una vena ultra defensiva en sus mejores tiempos en sus tiempos más aguerridos más atrevidos perdón más aguerridos en sus tiempos buenos el equipo juega la contra luego ya llegó el Cholo y dijo bueno nosotros vamos a defender y a ver si falla hostia que hay gol del Toledo ojo Lugo Peneff acaba de empatar la eliminatoria vaya tiro desde lejos como rompió la eliminatoria Lugo Peneff y vamos a seguir al estilo además Simeone con todos atrás perfecto así se pone contento Curdos TV vamos Toledo y con patadas esto es genial el equipo puede sí, sí, sí Vaquero ha hecho lo más difícil el Toledo que era empatar la eliminatoria jugando Fernando Fernando con Serer el Valencia quiere atacar pero el árbitro pita al final de la primera parte algún cambio yo creo que no las cosas van bien así vamos a seguir adelante con estas dos tácticas el Cholo Simeone que sigue ejerciendo su influencia en este Valencia con nuestro agente encubierto que es Nacho Hidal vamos el equipo puede dice Curdos TV el equipo del pueblo Lito Lito arriba con Poyatos Poyatos con Lito ahí moviendo la pelota inteligentemente pero hace falta un gol más Vaquero Vaquero con Peneff ahí Balubo el autor del gol vaya entrada el árbitro no pita nada si seguimos así nos vamos a la prórroga ahí va Tito con Lito Lito arriba con Poyatos muy activo Poyatos en este partido recibe la entrada de Fernando que es el bueno ahí está Viola Viola puede ser el hombre pero no recibe la entrada de los defensas y ahora llega la contra del Valencia ese balón largo no, no eso no va a ser gol hostia había uno del Valencia ahí detrás del portero cuidado que había ahí uno molestando Cañizares balón arriba de Cañete con Poyatos Poyatos busca un apoyo descarga con Vaquero Vaquero con Viola pero en Valencia están todos atrás están todos ahí defendiendo es un milagro que haya conseguido el gol Peneff es una defensa totalmente infranqueable Poyatos otra vez recibe una entrada durísima de Iñaki va a tener un ataque va a tener un ataque el Valencia balón en juego peligro para el Toledo peligro para el Toledo pero recupera a los defensas estaba bien el Toledo en defensa Poyatos Poyatos atacando Poyatos al centro quiere encontrar a Peneff su pareja ideal pero encuentran a Vaquero que haces Vaquero madre mía está borracho dice Marku Lowens Marduk espera Marduk es Marduk Owens Marduk Owens dice pensar que uno de mis PCs antiguos tenía un fallo con el PC Football 4.0 que cuando tenía cuando había tres entradas seguidas ese juego pentáver se iba a MS2 antes al emulador le pasó algo parecido y creo que ha habido gol del Toledo que me lo he perdido y ahora sí ya la eliminatoria se ha roto en el minuto 90 gol en el minuto 90 gol en el minuto 90 el equipo de Kurdos TV con gol de Bartual en propia meta ha conseguido el pase así que primera alegría que se lleva el equipo el equipo de Drama Kurdistán el equipo del pueblo recordad que este equipo si queréis hacer algo con él pues yo no lo llevo lo lleva la gente ha habido aquí una serie de personas del chat que han dado unas órdenes y yo las he seguido ahí a rajatabla eso sí con el equipo este rival le hemos echado una mano hemos hecho todo lo posible para que perdiera y finalmente pasa el Toledo la magia del Toledo continúa el equipo de segunda división ya está en semifinales así que historia lo hemos visto de historia Toledo equipo de segunda división en semifinales de la copa del rey le podría tocar el sexta o si pasa a su eliminatoria también equipo de segunda división se ríe Kurdos TV dice era un juego fuera de serie Bartual vete ya dice Marco Lowens Marduk Owens dice Bartual vete ya Bartual no ha sido su mejor partido sin duda en Toledo estamos celebrando hay fiesta absoluta en Toledo está ardiendo Toledo el salto de caballo está lleno de bengalas y eso que no lo había el partido era afuera que ni siquiera eran el salto del caballo noche histórica asalta me estalla el Toledo y se mete en las semifinales de la copa del rey ahora tenemos un Barcelona Sevilla que nos importa un poco un huevo así que vamos a darle caña Barcelona Sevilla que gana el mejor que será el Barça seguramente cambiamos ahí a Prosiquito que se ha lesionado y metemos a vamos a meter a uno malo el moreno este que es más malo que su puta madre pues lo metemos ahí Teacher Paul dice Iván han dicho en hora veintipico que te comente antes de que no va hostia atención atención a este mensaje Iván me han dicho en hora veintipico que te comente antes el programa que te comente antes que no van a informar sobre la copa del mundo de Qatar que bueno es básicamente lo que voy a hacer yo porque eso no es una copa del mundo eso es un torneo que han organizado y unos moros se han comprado con todo el dinero del mundo a equipos voluntades y jugadores pero eso el auténtico campeonato del mundo será dentro de 5 años será dentro de 5 años he tenido un error aquí en el reproductor ah bien ya estoy otra vez con el chat había un problema ahí extraño del wifi o algo así he perdido el reproductor durante un momento pero ahí os estoy viendo ya otra vez dice teacher Paul se unen a tu idea no es una idea mía hay mucha gente que no está a favor que no lo va a seguir supongo que será un volumen importante de aficionados es cierto que la mayoría de la gente lo va a seguir tienen todo su derecho no lo estoy criticando en absoluto pero bueno yo pienso que este mundial su organización se ha saltado ha hecho todo lo que a mi no me gusta por lo tanto yo paso yo paso yo paso a mi no me tienen yo voy a centrarme en partidos de categorías inferiores que va a haber seguiremos teniendo los partidos del Depor por ejemplo los partidos del Celta Turista los partidos de las arenas del Gecho estos equipos así modestos que me gustan esos son los equipos que voy a seguir y de hecho si hacemos aquí el carrusel de las quinielas es lo que vamos a tener esos partidos que supongo que sí dice kurdos tv como copian a este gurú copa del mundo en fifa 98 este año en world changas me gustaría encontrar un puto emulador de fifa 98 sería la bomba jugaría mucho además era customizable creo que incluso podías editar los jugadores podríamos hacer nuestras propias mierdas si existe algún emulador de fifa 98 que alguien me lo haga saber me encantaría jugar a ese juego emulado mardukowens dice una copa del mundo en el sensible soccer es más serio que el mundial actual una copa del mundo de mira estas llaneras mexicanas también todo es más serio que eso eso es lo peor no sé ese país como es posible que le digas a un país occidental oye que si tus aficionados vienen aquí son maricas que igual los metemos en la cárcel que es lo que es una declaración velada de las autoridades cataríes que dijeron que eso que está mal que en su país es ilegal y que como vengáis ahí mariconeando que os metemos en la cárcel vamos eso es eso es como para automáticamente suspender el mundial o sea los derechos humanos de tu país es que no sé en fin lamentable todo lo que pasa en Qatar dice kurdos tv y el kafir stadium era bueno ese era el striker 2 creo el kafir stadium si son maricas que se anden con ojo teacher poll dice os dejo el enlace del programa de hoy por si queréis escucharlo bien déjanos ese enlace de todas formas yo lo voy a encontrar en youtube hoy ahora 20 y pico kurdos tv dice yo si no sale fm no lo escucho el 3-3 jugamos el partido este que estoy aquí embobado con vuestros comentarios este es resultado lo pasamos a toda hostia 3-1 ganarse el barcelona que pasa mira pues gol de caligarrido gol de codro o sea le fichas paquetes y ganan igual que pasada el barcelona magia tiene magia en serio tiene como 7 jugadores de mierda que les fiché para debilitarlos y sigue siendo fuerte sigue siendo fuerte el barça es mejor que el de xavi también es cierto que el sevilla lo hemos debilitado también bastante bien pasa el barça y turro para el sextao es el momento clave de la operación es el momento de oro estamos a unos sextao uno zaragoza uno mauro silva que ha ido lesionado pero no pasa nada tenemos a hagi tenemos a hagi eso es bueno a saca moya esta vez le vamos a dar descanso no no le vamos a dar descanso se queda ahí saca moya perdón este carlos esto es un fallito que he tenido este es el mejor equipo posible podríamos meter a a figo figo por hagi figo por hagi venga vamos a intentarlo con figo vamos a intentarlo con figo y a hagi lo meteremos de revulsivo voy a meter a hagi de cara y a figo lo voy a dejar de revulsivo y a paco que le hagan por culo a paco que la cago ahí antes no espera igual meto a paco por como castigo a lo que hizo lópez en el partido anterior entra paco algún día los pondrán los dos ahí a romper piernas ¿os acordáis de lópez y paco ahí rompiendo piernas en en el atlético de madrid dice kurdos tv me puta el sonotone y el 3 de cafre stadion cafre stadion gran juego era un juego cafre stadion se refiere al striker 2 que era un juego que era customizable y podías customizar los sonidos y habíamos doblado el juego los comentarios del juego los habíamos doblado habíamos puesto nosotros nuestras mierdas por ejemplo cuando alguien hacía una entrada decíamos en vez de decir oh que entrada más horrible decíamos si bien hecho deberías de haberle entrado más fuerte rompe la tibia y el peroné me insultábamos a los jugadores ese jugador es un payaso era una locura y además también se podían personalizar los ruidos que hacían los jugadores cuando entraban en la entrada el ruido de la entrada que era como un ruido gutural era un gato o algo así nosotros le pusimos un muere un muere era bastante simpático una lástima que se había perdido todo aquel trabajo es el momento del partido se está o Zaragoza yo creo que vamos a ver la táctica un momento a ver que tenemos yo la dejo así como está con dos cojones y que sea lo que Dios quiera 1-1 estamos en el partido ponemos el visionado y este es ya el último partido que vamos a ver en la noche se acaba amigos este programa de PC Fútbol hoy conseguirá el sextao pasar a las semifinales empate a unos en la Romareda el 0-0 nos vale el 0-0 es un buen resultado ¿cuál es el problema? el problema es que el Zaragoza es el líder es el líder de primera división un equipo fuerte y es un equipo que no hemos podido debilitar de ninguna de las maneras por lo tanto es el gran desafío esto es una final anticipada yo creo que el sextao si gana este partido es el favorito así lo digo bueno está el Barça también llega la hora partido en las llanas partido de vuelta una encerrona para el Zaragoza y arranca arranca con Sacamoya jugando para el corta primeros balones para Paco queremos ganar el partido queremos un gol un gol prácticamente deja la eliminatoria muy muy equilibrada nos dejaría con un gol de margen el gol del empate le daría la prórroga al Zaragoza recibe la entrada de Caminero muy potente Caminero marcando territorio con una buena patada le duele la tibia Aragón pero va a sacar va a poner la pelota en juego aguanta Aragón balón atrás para Paci ellos tienen que marcar recibe la entrada de Caminero buenísima la entrada el árbitro además le pita falta a favor falta de Gay está claro que este árbitro es un absoluto homófobo sacándole es que le ha pitado le pita la falta y es el que la recibe surrealista lo que acaba de pasar con Gay el disparo la primera ocasión es para el sextao pero sigue este empate a unos en el partido de ida dice media más media más media dice drama Kurdistán quiere una táctica más hostia tío no 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 Paquete Higuera que marca desde su puta casa de cabeza observen que gol de cabeza observen miren recibe el pase por detrás y remata de cabeza dando una potencia sobrehumana bueno y se complica mucho se complica mucho la eliminatoria Paquete Higuera de nuevo recupera la pelota Guardiola lucha el sextao uy el sextao que puede caer también en copa del rey busca también ese remate extraño pero no puede no puede tenemos que poner más jugadores ofensivos hay que poner todo ataque hay que poner todo ataque no que no no la tires fuera la cosa está mal el centro de la muerte dice Mark Marduk Owens efectivamente si lo fue fue el centro de la muerte desde atrás estoy un poco jodido con este resultado decía que teníamos a Figo de revulsivo y lo vamos a meter pero antes vamos a ir a tope vamos a ir a tope de power vamos a ir a tope de power vamos a arriba subimos a la delantera subimos a la delantera vamos a subir a la delantera ahí a tope venga Sakamoya a tope te van a acompañar Davor Davor también ahí subiendo Davor a muerte con Davor vamos a ahí vamos Zucker no me falles y si no Sakamoya ya está Luis Enrique vamos Lucho todos ahí al ataque todos al máximo de power al máximo de ataque Lucho sube más Lucho Lucho más más para Lucho y ahora nuestro medio del campo tiene que adquirir un protagonismo brutal ahí está Hagi va a ser el sustituido Hagi es el que se va a ir lo vamos a subir hasta aquí y le vamos a decir que ataque ahí a tope de power también venga es que no sé qué hacer con Hagi si darle centros Figo venga lo vamos a subir hasta aquí a ver si centra o lo que sea y a Miljatovic le vamos a dar cancha ahí subida al máximo sin ya concesiones queremos ganar el partido por favor máximo ataque máximo poder al guardiol lo vamos a poner el director de orquesta en el centro está aquí ya sala desesperada y vamos a poner a este de enganche es el caminero me ha cambiado bien aquí me ha cambiado bien también me traigo un poquito por el medio es el momento es el momento no podemos no podemos perder incluso joder no sé si decir a los defensas que ataquen venga último esfuerzo vamos a subir las líneas vamos a jugar con la valentía total y si perdemos vamos a perder con las botas puestas vamos a perder si perdemos será dando espectáculo será dando show me falta uno es Abelardo venga Abelardo yo sé que tú quieres yo sé que tú puedes ser protagonista vamos a subir un poquito más a guardiola un poquito y al caminero que te va a echar una mano ahí a dar hostias en el medio del campo como panes que sea lo que Dios quiere y ahora el cambio ahora el cambio vamos a la alineación titular se va Hagi y entra Figo está la suerte echada necesitamos un gol para empatar no podemos permitirnos nada dice Teacher Paul Gerard Piqué en el canal de Ibai en Twitch sí estuvieron ayer también no sabía que iban a echar dos días seguidos estos dos se quieren mucho no sé yo yo creo que Shakira ha sido sustituida por Ibai no sé llamadme loco pero yo lo veo en relación LGTBI Piqué Ibai qué bonito o sea tiene más tetas Ibai que Shakira así que en ese aspecto Piqué igual sale ganando Cur2TV dice perdiéndose este canal que es el mejor de la plataforma y es gratis bueno el canal de Ibai también es gratis Iván qué opinas de Ibai me pregunta yo siempre lo he dicho y lo he dicho aquí públicamente más de una vez yo respeto muchísimo Ibai Piqué no me cae bien pero Ibai sí así que bien si son colegas sus razones tendrán si Ibai es colega de Piqué será por algo y ahí dejo mi opinión sobre Ibai y ya de paso el ínclito Piqué se está de Zaragoza segunda parte en el ataque total a saco vamos a saco ahí está la entrada de Zucker marcando territorio se lleva una tarjeta pero hemos dejado en claro lo que queremos queremos ganar la eliminatoria Aragón queremos magia queremos victoria está en YouTube también dice Teacher Paul vale está en YouTube ¡hostia! ¡no! buenísima la ocasión buenísima la ocasión la hemos tenido ahí la hemos tenido ahí dijimos que si moríamos íbamos a morir con las botas puestas vamos a por ti Zaragoza pero el Zaragoza quiere responder quiere responder y lo quiere hacer por medio de Morientes ahí está el Moro el Moro Morientes el disparo los pelos de gallina el público del estadio saca Bullo encerrona en el campo del sextao el saque de Bullo es bueno para Caminero Caminero se va de uno se va de dos ¡se dispara! ¡y el gol! ¡es el gol! ¡estamos vivos! ¡estamos vivos! ahora mismo forzamos la prórroga con el golazo que acaba de marcar Zucker y ahora hay que pensar ahora hay que pensar ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? vamos ahí a Zucker vamos a por la eliminatoria vamos a por la eliminatoria me cago en la puta ahí está la bruja Berti con Aragón Aragón con Berti y que sube por la banda Luz Enrique ¡vamos Lucho! ¡vamos Lucho! ¡dame la alegría Lucho! el disparo de Lucho ¡no! ¡no! teníamos ahí el pase teníamos el pase esto está emocionantísimo pero se besan o solo es una charla de salchichas bueno yo pienso que responde más a ese perfil charla de salchichas ¡Mijatovic! ¡los estamos sometiendo! ¡los estamos sometiendo a la segunda parte! ¡ay! esa jugada ha sido mala hombre ¡no! ¡qué inocencia! ¡qué inocencia! ¡Juanmi! ¡Juanmi! saque el largo de Juanmi tenemos que evitar que lleguen cuidado Pollet este es bueno la entrada de Abelardo bien la defensa está rindiendo un ritmo ¡oh no! ¡el pase atrás malísimo! ¡horrible! van a tener ellos la última de partido que no nos jodan que no nos jodan el centro bien 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 nos vamos a la prórroga este es el partido más excitante y a tiempo que no vivía unas sensaciones tan fuertes tengo ahora mismo la polla empalmada y el corazón a 200 kilómetros por hora creo que me va a dar un infarto hay que saber ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no nos deja hacer nada al seguir y ya está no se pueden hacer cambios no podemos pensar a lo que salga a lo que salga se está a Zaragoza cuartos de final prórroga prórroga que va a acabar rápido y nos vamos a esto va a ser a penaltis estoy viendo los penaltis al corta al corta con Paco ¡vamos Paco! recibe la entrada de Morientes están un poco cansados ya nuestros jugadores lucha de guerrera lucha de guerreros en el medio del campo combate de sumo y amarilla para Poyet sacar al corta últimos minutos conclusión de nuestro programa final he echado aquí un montón de horas ojo que Higuera va a tener la jugada ojo que Higuera va a tener el gol el disparo de Higuera y el gol para mí me cago en Dios el gol del Zaragoza final nos vamos a quedar eliminados y el Toledo va a ser la última gran esperanza esperanza sexta uno Zaragoza dos se acaba la primera parte de la prórroga se muere el partido y nos han metido ese gol malditos ya a muerte a muerte total a muerte total quince últimos minutos es que no da tiempo a nada hostia está lesionado Luis Enrique ahí me cago en la puta esto se pone cada vez peor bueno si ganamos esto va a ser la épica pura si ganamos esto va a ser la épica pura venga ahora entiendo qué pasó estaba lesionado Luis Enrique subimos a los jugadores esto ya es el ataque absoluto el apocalipsis final Figo ahí ataque máximo ataque máximo ataque total a muerte últimos minutos que suba hasta el puto portero y no puede quedarse nadie sin atacar Caminero Caminero ven aquí dónde estás Caminero Caminero ataque ataca Caminero por tu madre y Guardiola también se acabó esto de ser el director de orquesta al ataque vamos ataque total y los defensas también a saco sin piedad hasta el puto medio del campo joder ya me estoy poniendo nervioso al corta desde el círculo central hasta el punto de penalti y por último Abelardo Abelardo nos jugamos la temporada chaval tenemos nada de una mierda tiempo 15 minutos para meter un gol dice kurdo esto es lo mismo no hay mensajes nuevos vemos el gran final hacemos un cambio porque Luis Enrique no está para eso metemos a quien sea metemos a López metemos a Hagi ¿podemos volver a meter a Hagi? creo que no no, no no podemos no podemos me acabo de acordar de lo que hace la mierda la máquina esta metemos a López no nos queda otro López puede ser tú puede ser el héroe Sestao Zaragoza últimos 15 minutos prórroga el cabrón del Zaragoza nos ha metido un gol mierda sacan ellos no tío no no, no, no hay que robar y marcar robar y marcar pasa el tiempo podemos hacerlo ahí va Sacaboya Sacaboya puede ser el héroe Sacaboya el pase para Villatovic no la ha insado la ha mandado a Kuntis la ha mandado a Kuntis momento triste apelamos a la épica la épica no va a llegar no va a dar tiempo más saca el portero a ver si ahí da tiempo una última última esperanza Paco dale para arriba cabrón el pase para Zucker minuto 30 hoy está falta y con esto acaba el partido con esto acaba el partido aún da una falta tiene que tirar y marcar tiene que tirar y marcar disparo tira que pito final Dios Dios ha sido increíble teníamos al 100% del estadio estaba todo el mundo estaba todo el pueblo viendo el partido por cierto gol del Madrid en Cádiz gol del Madrid en Cádiz quien lo ha marcado a ver si nos dice el goleador Militao Militao ha marcado el gol del Madrid contra el Cádiz así que el Real Madrid 1-0 bueno resultado que no sorprende a nadie y bueno me he quedado ahí frío me he quedado frío este resultado no me lo voy a venir y con esto va a acabar nuestro programa de hoy con este resultado asqueroso no ha funcionado nuestro ataque el Sestado ha quedado fuera ha quedado eliminado metemos ahí a Yuki de cualquier manera ya me importa un huevo todo Deportivo Betis Deportivo Betis no creo que pase el Deportivo pero aquí le importa después de haber visto esta eliminación Curdos TV dice Sestado no si Sestado no ha podido no ha podido lo ha intentado todo por lo civil por lo criminal pero el Zaragoza quiere el doblete el Zaragoza quiere ganar las dos las dos competiciones es el favorito el Toledo puede ser el próximo rival del Zaragoza solo el Toledo resiste dice y efectivamente así es Deportivo Betis gana el Deportivo 3-1 hostia igual pasó ojo que el Deportivo igual se mete el Valencia ha quedado eliminado bien el Sevilla ha quedado eliminado normal el Sestado ha quedado eliminado desgraciadamente el Deportivo ha quedado eliminado hostia pues también el Toledo ha pasado la eliminatoria el Barcelona ha pasado o sea pasan Barcelona y Toledo que puede pasar aquí vamos a grabar la liga porque acaba aquí que puede pasar puede pasar puede pasar que el el Toledo se enfrente al Barça en semifinales y eso haría que nuestra multipropiedad el Barça ayudara al Toledo y el Toledo podría estar en la final puede pasar que se enfrente al Zaragoza y aquí tendría un partido brutal habría que reforzar muy bien al equipo de hecho hay que reforzar este Oviedo hay que hay que quemar las naves antes de que llegue hay que fichar a alguien importante antes de que llegue la eliminatoria como mínimo un jugador 2 para tener más opciones imaginaos que llega la final de hecho si hay que concentrarse el Toledo es el que puede ganar es el que puede jugar en Europa incluso el equipo toledano así que a muerte con este Toledo de aquí al final el Toledo resiste y efectivamente así es nos vamos a despedir cada nuestra jornada nuestra jornada de hoy nuestra sesión ha sido una sesión larga al final hemos hecho muchas cosas hemos vivido muchas movidas y es tarde es un poco tarde para mi las 10 y cuarto bueno podemos ver alguna mierda antes de tomar por culo por ahí que podíamos ver vamos a ver una carrera de coches de estas esto está muy bien esto no lo hemos visto aquí a Pablo Barral le gusta esto a Teacher Paul es el 3D Bot Maker que son carreras de Hot Wheels son carreras de Hot Wheels son bastante interesantes entonces vamos vamos a ver una vamos a ver una carrera de Hot Wheels en el 3D Bot Maker para despedir esta noche ya para despedir este programa podría cerrar ahora pero o sea un poco más chuparla lo primero vamos a apagar la musiquilla vamos a apagar la musiquilla para disfrutar de esto en su máxima expresión creo que va a ser muy interesante 3D Bot Maker todo preparado y a ver que os parece esto carreras de Hot Wheels pero no las que hemos visto hemos visto aquí carreras de Hot Wheels pero no de este estilo este estilo tan sofisticado creo que os puede gustar bueno sobre todo a los que os gustan estas mierdas de cosas raras que vemos aquí y empezamos vamos allá con esta carrera de Hot Wheels espero que os mole 3D Bot Maker para despedir este programa bienvenidos de vuelta a 3D Bot Maker dice que es lo último para adictos al motor ahí están los participantes de esta carrera ahí están ahí están los dos comentaristas efectivamente son ellos ahí están los tipos que hablan estamos en una nueva localización a ver tenemos a los participantes este Pontiac creo que son dos Pontiacs el Pontiac blanco es de un tal Marshall Eriksen les dan nombres a los coches aquí tenemos a Hulk Aldacazzi vaya nombre este Hulk Aldacazzi Aldicazzi se llama Guy Fieri un coche gris Guy Fieri he hecho un juego de palabras aquí con Fieri y el último participante Ben Fuego es un hombre cool bueno a ver ¿por qué apostamos aquí? yo voy a apostar por los que van en la primera línea voy a apostar por el rojo venga no me acuerdo como se llama Manecki o algo así empieza la carrera esa acción no nos la veíamos venir y hay uno de los detrás que se ha puesto de líder vamos a cagarla sí, 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 sí tiene, lo tiene lo tiene lo tiene wow vaya, vaya ha sido espectacular este final muy bien muy bien muy bien tenemos una apuesta de Kurt Osteu que dice yo voy de fuego y bueno vaya final han muerto ahí tres espectadores o cuatro espectadores ha sido una tragedia uno está debajo del coche en vez de publicidad hostia de modelismo que no vamos a vivir vamos a ver esta repetición porque estoy espectacular como mata a todo el público carrerón carrerón sin duda alguna Mardukowens dice el show debe de continuar ha muerto gente efectivamente esto va a seguir adelante son daños colaterales llegan los paramédicos no hay problema aquí están los médicos y todo el mundo otro muerto la verdad que ha sido mucha gente huerta vamos a observar esta carrera ha sido espectacular este es el primer accidente que se comió ahí el peñasco el adelantamiento bueno ha tenido todo esta carrera y la lucha bueno tenemos las primeras puntuaciones y vemos que el primero lleva cinco puntos el segundo tres no sé cuánto puntúan bueno serán dos y uno claro así que tenemos a Men Fuego por ahora como líder precisamente apostaba por este corredor drama kurdistán y Hulki al-Dakshi está por el momento en segunda posición el vehículo rojo porque aposté yo a ver ahora que tal salen los dos en primera línea buena oportunidad para seguir adelante para conseguir ahí buenos puntos para conseguir pasar la eliminatoria esta es la segunda eliminatoria de un torneo más largo es la Race 2 de 3 así que vamos allá quieren pasar a la final dos coches allá vamos así es igual de espectacular que la primera bueno ahora todos dentro se ha cruzado ya uno de los coches y Fuego que se va a poner con diez puntos bueno otro accidente brutal y Fuego bueno ahí ha dominado el coche de milagro uy uy que no llega le ha ayudado le ha ayudado a hacer los puntos bueno otra vez mismo resultado pero que hay fiel y logra dos puntos vemos lo mejor los coches se quedaron hacia abajo como cae ese vehículo según la carrera que no acaba es un poco inútil la persona haciendo ahí una barbacoa muy interesante me ha gustado mucho me está gustando este espectáculo de 3D Bolt Maker y vemos la clasificación Ben Fuego lo tiene fácil para clasificarse yo creo que ya está prácticamente clasificado y Judachi este es el que puede tener algún problema Adikachi Julke Adikachi este debe ser finlandés o algo así Adikachi y el Marshall Eriksen este es un poco paquete a ver si acaba alguna carrera vamos a la siguiente que ocurrirá en la siguiente ah mira tenemos ahí la leyenda efectivamente eran 5 puntos 3 puntos 2 puntos y 1 punto el primer clasificado 5 segundo 3 tercero 2 cuarto 1 punto así que queda todo claro seguimos ya se está acabando el programa allá van a tope una salida ahora tenemos al coche rojo en segunda línea busca adelantar todos bien la caga el rojo la caga el rojo y se va a complicar la vida se va a complicar la clasificación ahora los que estaban tan mal lo están haciendo genial y bueno fuego brutal segundo baja de primera a segunda baja de primera línea y problemas para Adikachi que tiene 6 puntos mira se le ha puesto por delante Guy Fieri que está entre los dos Guy Fieri el momento en el que se ha complicado la vida si el fuego va a pasar pase lo que pase y ahí está el momento el siguiente espectáculo también ha matado a una persona no paran de morir espectadores en esta competición tremendo una auténtica una auténtica escabechina lo estaban haciendo ahí estaban tranquilos en su roulot y todo acabó en tragedia en el comedero y además más problemas para el Adikachi este que sale en segunda línea tendrá que remontar salen por delante Erickson que ha logrado sus primeros puntos en el anterior manga y Guy Fieri así que tenemos al líder en segunda línea 13 puntos que ha hecho muy bien ven fuego brutal fuego campeón dice kurdos tv así es ahí lo va conseguirán adelantar los coches de segunda línea un momento coche roja Adikachi que logra esa tercera posición tan importante lo están haciendo genial ahora lo están bordando todos los vehículos lucha final lucha final pero les va a valer a los dos les va a valer a los dos mira al final Erickson que no había acabado ninguna carrera gana mira estos dos eliminados ven fuego al final líder por tres puntos estuvo ahí un poquito al final entorpeció mucho Adikachi este por tanto ven fuego pasa la siguiente roda como líder en este episodio de 3D Votmaker me ha encantado me ha encantado esta retransmisión ha sido buena muchas muertes en este canal por eso nos gusta por eso nos gusta ahí el morbo es lo que le gusta a todo el mundo cuando veis una carrera de coches no mintáis sabéis que os da morbo cuando alguien se pega un hostiazo parece la película de Sumacher Agil en Australia de 1994 si 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 lo que pasó al final entre el primero y el segundo yo creo que ahí la de Kachi este si le aparcó el coche delante para que no puntuara pero no le valió de nada 3D Votmaker espero que os haya gustado y con esto nos vamos a despedir ¿qué hora es? 23 23 podremos despedirnos a y media es que tengo que cenar mañana madrugo mañana madrugo por lo tanto nos volveremos a ver amigos esta vez si ya nos vamos con todo dolor en mi corazón voy a poner la música para despedirme voy a poner la música no sé que se estaba reproduciendo ah mira empieza desde la primera otra vez pero no quiero un tema cualquiera es que son todos súper movidos esto vamos a ver esta es buena para despedir bueno amigos llega la hora de despedir el programa ha sido una gran sesión una gran sesión de de PC Fútbol ese juego que nos ha vuelto locos a todos los que aún éramos niños en el año 94 bueno yo no era tan niño ya era un poco mayor pero seguía teniendo una persona infantil dentro de mí aún la tengo de hecho por lo tanto nos despedimos nos vamos a otra cosa por cierto últimos mensajes que llegan al canal en esta en esta maravilla de noche en esta maravilla de velada dice kurdos tv una más una más por favor pedía un bis kurdos tv pero bueno ya habrá un fin de semana que me pueda desmelenar un poco para ver más movidas luego dice nada mejor que este canal me corro esto es mejor que las pajas encuentra fifa 98 no hay ningún emulador no existe para por ejemplo la consola porque no hay ese juego para play 4 debería de haber todos esos juegos para las plays a medida que sale una play superior todos los juegos de las plays viejas tenían que ser una opción una posibilidad no entiendo eso de retirar juegos que pasa con los que nos gustan los juegos así de vintage que pasa con nosotros nadie piensa en nosotros tenemos que recurrir a emuladores de estos de pc que bueno están bien son un esfuerzo grande pero no son tampoco ideales ya tienen muchos fallos dice Marduk Cowens un abrazo colega que tengas una buena noche un abrazo para ti también Marduk Cowens un placer como siempre estar con vosotros y ahora nos vamos a otra cosa nos vamos a cenar y a dormir y mañana será otro día no sé si será directo mañana lo dudo mi mujer me puede tirar por la ventana si hago de esto todos los días y mundial imposible pero en pc seguro que sí es que yo tengo un mac que es incompatible con todo hasta la vista amigos nos volvemos a ver no os perdáis el próximo programa de World Changa Radio que lo sabrá volveremos hasta la vista los amamos buenas noches que lo sabrá todo el día que lo sabrá no